Recuerde que el CERTAM se divide en dos etapas En una etapa que va a ser individual Y en otra etapa que va a ser grupal Lo que desarrollamos ahí con el profesor Reim La idea era que no tocaran los días lunes Para no seguir perdiendo clases los días lunes Y ahí de esa manera recupero todo el tiempo Entre paréntesis que fueron los feriados O si no quedaría muy traslapado del avance De lo que está haciendo Reim en su par Entonces lo que vamos a ver el día de hoy Tiene como la parte fundamental De los ejercicios que yo voy a inyectar En este ejercicio de la segunda etapa del CERTAMEN Por otro lado Reim va a inyectar los ejercicios Más asociados al quehacer De los cálculos de estos criterios Para la criticidad que estuvo viendo Ese trabajo que desarrolla con el software Va a haber un ejercicio también por ahí Y en mi caso Es lo que vamos a presentar el día de hoy Que de alguna manera ya Evidenciamos la semana pasada O sea, la clase pasada La semana pasada no tuvimos clase obviamente En donde yo les decía que En esta asignatura Nosotros vamos a asociar Dos tipos de sistemas Sistema en serie Y sistema en paralelo Cuando hablamos de sistema en serie Nosotros tenemos que tener entonces Nuestro diagrama De bloque funcional lógico Entonces, por ejemplo Yo puedo tener Acá un equipo Otro equipo Otro equipo Y ese es mi proceso productivo O ese es La forma como se comporta Mi equipo Mi proceso Por ejemplo Voy a tener Voy a analizar La disponibilidad Y más adelante La confiabilidad De un sistema Que Tiene Un motor Tiene un motor Un motor Este motor Mueve una polea Esa polea Que es la polea motriz Se conecta Con una correa A una polea inducida Esta es la motriz Y termina moviendo un eje Si se da cuenta Esto no es un proceso productivo Sino que Es un sistema Es un sistema que tiene Esta configuración Y yo a partir de eso Voy a decir Mira Lógicamente Como diagrama De De bloque Lógico Yo tendría que estar pensando En Un motor Que estaría Conectado en serie Con una polea motriz Que estaría conectado Con una correa Esa correa Esa correa Va a estar conectada A una polea Y esa polea A un eje Pero alguien me puede decir Profe ¿Sabes qué? En mi sistema No es una pura correa Son dos correas Entonces Yo Como había comentado Como había comentado Este iba a ser Mi motor Este Mi polea Motriz Este iba a ser Mi polea Inducida Y este Mi eje ¿No? Esta era la correa La correa Uno Pero tal como les comenté Yo ahora digo Mira Ya no es una correa ¿Ah? No es solamente una correa Sino que son Dos correas ¿Ah? Entonces ahora Tiene Tengo un comportamiento De mi sistema ¿Ah? De mi sistema Ya no Ya no Como lo habíamos visto Anteriormente Que era ¿Ah? En serio Sino que ahora Las correas En primer lugar ¿Ah? Las correas En primer lugar Se Se disponen De Un formato ¿Ya? De un formato En paralelo ¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver que Yo voy a buscar Cuando Mi sistema Podría fallar Mi sistema Falla Mi sistema Todo el proceso Mi Mi sistema Falla Si el motor Falla Claro que sí Si mi motor Falla No muevo el eje ¿Ah? Si mi eje Fallara Completo mi sistema Obvio No lo puedo Completar Porque falló El eje Si la polea Inducida Se me fractura ¿Puedo Seguir con mi proceso? Claro que no Por ende El motor Con la polea Inducida Y con el eje Están en serie Y en la polea Motriz Si se fractura O falla ¿Puedo Continuar con el proceso? Claro que no Ahora Si la correa Número 1 Falla ¿Puedo Continuar? Sí Porque la correa 2 Me da Esa 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 Funcionalidad Puedo Mantener Mi sistema ¿Ah? Obviamente Tengo que repararlo Lo antes posible Porque si no Esta correa Igual va a tener Una sobrecarga Y probablemente Me va a fallar Prontamente Pero no me va a detener El proceso Por ende Ahí Ese comportamiento ¿Ya? Es de Un Sistema ¿Ah? En Paralelo ¿Ah? Ahora Para que falle Mi sistema Las dos Correas Tendrían que fallar ¿Ah? Ahora No sé Yo le puedo decir Mire Tiene usted Un avión ¿Ah? Un avión ¿Ah? Y este avión Tiene dos Turbinas Tiene dos Turbinas Por Por ala ¿Ah? ¿Cómo sería Esa configuración Lógica Porque tengo Una configuración Física La configuración Lógica Sería la siguiente Para que el avión Falle asociado A las turbinas Ojo ¿Ah? Usted va a tener Acá Lo siguiente El bloque Del ala Derecha Bueno Va Va a tener La siguiente Configuración Esa O esa Si falla A La La turbina A O la turbina B Igual va a seguir Funcionando El equipo ¿Ah? Tiene la turbina A B C D Ahí tengo La A Y la B Para la Siguiente Para la siguiente Tengo Esa configuración La C Y la B Significa Que para que Mi sistema Falle Para que mi sistema Falle Tiene que fallar A Y B A la vez Si A Falla Esta vez Todavía puedo Llegar A buen puerto Al aeropuerto ¿Ya? Con Una turbina En una Bajo las cargas De la otra O si falla D Puedo llegar Con B Y C Correcto Se puede Entonces De esa forma Uno puede Buscar configuraciones Piénselo No sé En un En un Camión ¿Ya? En una Que tiene Dos ruedas Delantera Tiene dos ruedas Delantera ¿Ya? Tiene Entonces Una rueda Uno Una rueda Dos Tres Cuatro Tres Cinco Y seis ¿Cómo quedaría La configuración Lógica? Yo le doy Esa tarea Piénselo ¿Cómo quedaría La configuración Lógica? Es que En caso De que Tiene que ver ¿Cómo podría Fallar el sistema De neumático? Para decir Que su equipo Tiene un problema ¿Ya? Y eso Está asociado A una configuración ¿Ya? De De un sistema ¿Ya? Que estamos Asociando a un equipo Pero también Puede ser Un proceso Productivo ¿Ya? Un proceso Productivo Que yo voy A analizar ¿Ya? Entonces Dele más Vuelta A esto Porque Teniendo Esa configuración Yo ya Puedo Armar ¿Ya? Los cálculos Que los cálculos Lo más sencillo Que hay acá ¿Ya? Esto es Multiplicatoria Aquí Una Multiplicatoria Es más Yo voy A hacer Dos Tres Ejercicios El día De hoy ¿Ya? Y después Les voy A subir Ese ejercicio ¿Ya? Al mismo ¿Ya? Al mismo Eh Aula Para que lo Tenga Y no No se agobie De las De las ecuaciones Que voy a usar En el Excel ¿Ya? La idea Que ponga atención Y lo entienda ¿Ya? Posteriormente Les voy a dar También una tarea A ustedes Para que lo puedan Desarrollar ¿Ya? Entonces Recuerde Si está Un sistema En serie Utilizo La multiplicatoria De cada Bloque ¿Ya? Si está En paralelo Utilizo La ecuación De uno Menos La multiplicatoria De uno Menos Cada Disponibilidad De cada Componente Que está En ese bloque Si tengo Un sistema Mixto En donde Tengo Sistema En paralelo Y en serie Primero Resuelva Lo que tiene En paralelo Una vez Que ya Resolvió Lo que tiene En paralelo Resuelve En serie Vamos a ver El primer ejercicio Un ejercicio Sencillo Pero que Nos va A empezar A mover Para Desarrollar Este ejercicio A ver Voy a Desarrollar Esto en un Excel Así que Lo voy a llevar Para allá Voy a abrir Un Excel Y ese es El que vamos A Compartir Durante El día De hoy Todo lo que Desarrollemos Ahí Yo lo voy A subir Después Al Excel O sea A la Voy a Dejar más Pequenito Esto Se me Olvida Que cuando Saco Alguna Foto A esto Tengo Que abrir Los ojos Y mirar A la Pantalla Pero si no No sale Uno en su Mejor Vamos a Dejar El 40% Muy pequeño Vamos A agrandar Un poquito más Vamos a trabajar En 70% Ya Ahí Y Paso a leer El ejercicio Dice Caso Uno Del proceso De filtrado Entonces Hay Hay un Proceso De filtrado Que tiene una Configuración Física Que puede Ser Asociada Que primero Está una Válvula Después Una bomba Después Un filtro O una Válvula Un filtro Una bomba En sí En esta etapa No me voy a Preocupar De esa Configuración Física Sino que De esa Configuración Física Que usted Tiene que Analizar Va a decir Lo voy a Transformar En una Configuración Asociado A un Diagrama De bloque Lógico Y insisto Cómo Podría Fallar Esa es la Pregunta Que usted Se tiene que Hacer Cómo Podría Fallar Mi Sistema De Proceso De filtrado Si es que Falla la bomba Mi sistema De filtrado No va a Funcionar Si la Válvula Está Mala Mi Sistema No va a Funcionar Si mi Filtro No está Saturado Mi Sistema No va a Funcionar Por ende Cada Uno De Ellos Es necesario Que esté En buen Funcionamiento Para que Mi Sistema Tenga Un Buen Funcionamiento Si uno De Ellos Falla Mi Sistema Se va A ver Afectado Entonces Entonces Desde Desde ahí De esa Concepción Ya tengo Asociado Como Quedaría Mi Bloque Lógico Mi Diagrama De Bloque Lógico Y lo Demás Es puro Cálculo Y sencillo Determine Determine La Disponibilidad Del Sistema Ya lo Primero Que me Preguntan Es la Disponibilidad Del Sistema Y recuerde Que lo Asociamos A Una A A Una A Vamos A darle Aquí Más Decimales Más Decimales Más Altura Para que Quede Ahí Como Lo Más Importante De este Ejercicio Voy A Centrarlo Voy A Centrarlo Voy A Ajustar Vamos A Decir Entonces Que Acá Aquí Ya Va A Entregar Una Respuesta En décima En Porcentaje Y Con Tres Decimales Aquí Ahí va A estar Se me va A entregar Una Respuesta En Porcentaje Me va A decir Mira La Disponibilidad Que tiene Tu Sistema En Serie Es Esta Es 84% Posteriormente Aquí Vamos A Anotar Todos Los Datos Todos Los Datos Del Ejercicio Y Comenzamos Y se Determina Disponibilidad Sistema Si el MTTR De la Val Ya Entonces Vamos a ir Anotando Los datos De De cada Uno De los Componentes Que van A Dígame Buenas tardes Podría Agrandar Un poquito El Excel No 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 El De Por ahí Está Mejor Si Si Puedo Uno Más Todavía No Pero Después Lo Agrando Lo Voy a Dejar Aquí Que Lo Vea Pero Después Lo Voy a Agrandar Más Cuando Ya Me Olvide De Esto Y Me Vaya Solamente A Los Cáles Ahí Si Que Lo Voy a Agrandar Más Entonces Aquí Tengo Los Datos Por Aquí Estoy Por Aquí Ahí Se Puede Ver Mejor Señor Raúl Parece Gracias Avísame No Así También Me Estaba Costando Ver Gracias Gracias A usted Ahora Vamos A notar Los Datos De La Bomba Vamos A dejar Tres Espacios Para Los Datos Del Filtro Profe ¿Por qué Tres Espacios? Porque Quise Hacer Tres Espacios A lo mejor Podían Ser En Dos Espacios Y Estábamos Ok A partir De este Ejercicio Ya Lo He 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 Entonces Al menos Hacer Lo Lo Que Vamos Necesitar Entonces Los Primeros Datos Que Nos Entregan Es El MTTR Recuerde El MTTR Era el Tiempo Promedio Entre Reparación Significa Que Como Promedio Me Demoro Para La Reparación De La Válvula Cinco Hora ¿Qué Ojo Puede Ser Desde El Cambio De La Válvula Completamente Hasta Una Pequeña Reparación Pero En sí En Algunas Ocasiones Me Pude Haber Demorado Dos Hora Pero En Otra Ocasione Me Demoré Diez En Otra Ocasione Me Demoré Dos Hora Otra Vez En Otra Ocho Y Ese Promedio Me Da Cinco Hora Como MTTR Cinco Horas Vamos a Hacer Igual Y Vamos a Ajustar Esto Acá En La Mitad Y Estos Datitos Este Lo voy a dejar Centrado Lo voy a checar Aquí un poquito Vamos a A dejarlo en otro color En un color Amarillo No tan intenso Pero Todos Me dice que Mi MTTR De la Válvula Es de Cinco También me Dice que El MTTR De la Bomba Es de Siete Horas Control C Control V Y en vez De Cinco Siete Me Dice que El Del Filtro Es Cinco Coma Cinco Yo aquí En mi computador Tengo que usar Punto Hay otro excel Que necesitan Solamente El coma Ahí Verifique Cada uno Su excel Que tenga En la Versión Etcé Entonces Después Me dice Todos Estos Equipos Están En su Vida Si hacen Memoria La semana Pasada Les dije Muchachos Recuerden Que Recuerden Lo siguiente Cuando Ustedes Estaban En Estática Les decía Mira Estos cálculos Están Asociados Despreciando El ROS Eso Tenía Un Un Poco De Error Porque Existe El ROS Frente A Todo Hay ROS Deslizante ROS Rodante ROS Fluido Por más Pequeñito Existe Aquí Lo mismo Como Está En su Etapa De Vida Útil Nosotros Vamos A Poder Usar Esta Ecuación Solamente Porque Está Asociando Que Beta Es Igual A 1 Solamente Por Eso Y Y Beta Es Igual A 1 Usted Va A Poner Más Atención De Beta Igual A 1 En El Próximo Curso Que se llama Ingeniería De Confiabilidad Y En Ingeniería De Confiabilidad Se Va Hacer Cargo De De B T Igual A 1 Que Es El Parámetro Asociado A La Forma Según La Distribución De Wave Entonces Va a Trabajar Con Wave Todavía En Esta Asignatura Ni Vamos A Hablar De De Wave Solamente Le Di Esta Sinopsis Y Por Lo M Yo Puedo Decir Que Mi M T De F Es Igual A 1 Dividido Por Lambda Lambda Igual A La Tasa De Fallas Que Me Dice La Cantidad De Fallas En Un Tiempo Determinado Si Me Dicen Que La Tasa De Falla Es 0,05 Hora Lo Puedo Pasar A Día Tendría Que Tener Claro Cuánto Trabaja Mi Empresa De Forma Diaria Por Ejemplo Si Me Dicen A Miren Lambda Es Igual A 0,05 Fallas Por Hora Si Yo Lo Multiplico Por 24 0,05 Por 24 Yo Puedo Decir Que Mi Equipo Tiene 1.2 Fallas Al Día Si Es Que Solo Si Es Que Mi Proceso Productivo Trabaja Sin Detenerse Las 24 Hora Del Día Alguien Me Puede Preguntar Profe Y Si Quiero Saber La Tasa De Falla Que Va A Tener Mi Equipo En El Año Lo Multiplica Por Los 365 Días Del Año Y Tiene Una Tasa De Falla Anual De 438 Fallas Al Año Si o Si Su Equipo Está Fallando Más De Una Vez En El Día Clarito 1.2 Vez En El Día Por Ende Nosotros Vamos A Trabajar Con Este Lambda Con Respecto A Fallas Por Hora Bien Pequeños Por eso Son tan Pequeños Estos Lambda Por eso Ahí Usted Lo Ve Pequeñito Solamente Por eso Voy a borrar Esto Y voy a dejar Solamente La Ecuación Y La Definición De lo Que era Lambda Para que No se Lo olvide A Continuación Vamos a Anotar Aquí Lambda Y Lo Voy a Buscar Acá Símbolo Y Lo Tengo Aquí Cerrado Igual Ahí Tendría Lambda Voy a Copiar El Formato Y Le Doy Entonces Los Valores Según Los Lambda De Cada Componente Perteneciente A este Proceso De Filtrado El Primer Componente La Val Me Dice Que El Lambda Es De 0.00 0.00 88 ¿Qué Unidad? Ya no Hablo De Fallas Por Hora Sino Que La Unidad Es 1 Dividido Hora Porque Si no Me Quedaría Los Resultados Por Ejemplo De Lambda Me Quedaría Como Hora Dividido Por Fallas Y Eso No Existe Entonces Esa Falla Uno Asocia Para Tener Una Idea De Lo Que Es Lambda Pero Si La La Unidad Correspondiente A Lambda Es 1 Dividido Por O ¿No? Copio Acá Control C Control V Control V Borro Esto Si Y Borro Esto El Lambda De La Bomba Me Dice Que 0.00 0.00 1 6 Mucho Cuidado Con esos Ceros Porque Un 0 De Más Y Un 0 De Menos Nos Entrega Una Diferencia Pero Bastante Ambre Y El Filtro 0.1234 Eran 4 Ceros Después De La Coma 67 Entonces ¿Qué Puedo Hacer Con Esto Como Sabemos La Disponibilidad Esperada La Disponibilidad Esperada Se Circula De la Siguiente Manera El MTBF Dividido Por El MTBF Más El MTTR MTTR Entonces Ya Tengo El MTTR Ahora Me Falta El MTBF ¿De dónde Obtengo El MTBF? Profe Acuérdese De la Ecuación Ah Totalmente Entonces Nos Vamos a Buscar Esa Ecuación Por Mientras Voy a Dejar La Ecuación De la Disponibilidad Esperada Ahí Sin tocar Esto Voy a Borrar Eso Sí Porque Me va A molestar Esto Ahí Entonces Ahora Me voy Acá MTBF Igual Voy a Copiar El Control C Control B Control B ¿De qué Tenemos Acá Como Sabemos El MTBF Va a Ser Igual A 1 Dividido Lambda Y Esto Lo Dejo En Formato De Número Ahí Dice Que El MTBF Que Es El Tiempo Promedio Entre Fallas Es De 11 363 64 ¿Qué? Hora Recuerde Que El MTBF Va en Hora Y Si No Recuerde Esto Nosotros Tenemos La Siguiente Unidad 1 En El Numerador La Dimensión Al Arriba 1 Y Lambda Es 1 Dividido Hora La Hora Que Está En El Denominador De Este Denominador Pasa Al Numerador Cuando Hago Esa División Por Hora Me Queda En Hora Es Lo Mismo Que Si Usted Hubiese Tenido Lambda A Partir De 1 Dividido El MTBF A lo mejor Yo le doy El MTBF Y usted Quiere Obtener Lambda Bueno ¿Cuál es La unidad Del MTBF? Es la Hora Por eso Queda Lambda 1 Dividido Por Hora Ahí Buscará Todos Esos Juegos Para Que Se le Haga Más Fácil Entender Y Mire Si No Fuesen Todos Esos Cero Y Yo Me Equivoqué Y Me Faltó Un Cero Ya No Serían 11000 Horas Sino Que Serían Solamente 1136 Horas O sea Un Cero De Más Un Cero De Menos Tiene Aquí Bastante Importancia En el Siguiente De La Bomba 1 Dividido 1 Dividido Lambda Ahora Voy a copiar El formato Y voy a copiar El formato Acá también Para que quede Listo Voy a Mutear A un Compañero No vaya a ser Que hable Algo Escuchemos Algo Que no Quieramos Escuchar 1 Dividido Lambda Nuevamente La misma Ecuación 1 Dividido Lambda Eso Es 14925 Horas O sea Si su Equipo Estuviese Funcionando En las 24 horas Del día Los 365 Días Del año Más Menos Este Equipo Estaría Sin fallar Un año Y unos Siete Mes Ocho Mes Profe ¿Cómo puede Decir eso? Mire Si Nosotros Tomamos Este valor El valor Del MTB MTBF Y lo dividimos Lo dividimos Por las 24 horas Las 24 horas Que tiene un día Por los 365 Días Del año Me dice Que es 1.7 Años Años Aquí ya Entregué Un dato En año Me dice Que el MTBF Es 1.7 Años O sea Más 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 Un Año Y 6 Més Y Más ABB Ahí Recién Está fallando El filtro Ese es El El Tiempo Promedio Entre fallas Ya O sea La disponibilidad De este filtro Va a ser Bastante buena Obviamente Al igual que Los demás La bomba Va a ser El más bajo Ya con esto Que tengo El MTTR El MTBF De los Tres Componentes Yo podría Obtener Entonces La disponibilidad Vamos a dejarlo En azul Acá Voy a centrar De aquí Sería A Igual Voy a dejar Un poquito Más grande Y con negrita ¿No? Este sería La disponibilidad Obviamente De la válvula Aquí tendría Obviamente La disponibilidad De la bomba Y aquí tendría Obviamente La disponibilidad Del filtro Tanto ese Como ese Como esa celda Quiero que me entregue En porcentaje El resultado Y ahí lo dije En porcentaje Ahí está ¿No? Y ahora Puedo implementar Esta ecuación ¿No? Que es bastante sencilla Pero Con mucho cuidado Porque El Excel Si no les entrega Bien La ecuación O la función Con los paréntesis Correspondientes Te va a entregar Cualquier otro resultado Y me dice Que es el MTBF Ahí está el MTBF Dividido Y en el Denominador No va solamente El MTBF Y este es el error Que cometen normalmente Porque hacen esto El MTBF Más El MTTR Y ahí Yo estoy calculando De mala manera ¿Ya? Esto probablemente Me va a dar 6 600 ¿Ya? 600% Porque lo tenía En porcentaje Pero me hubiese dado 6 Profe ¿Por qué sabía eso? Porque lo que estoy haciendo En primer lugar Es dividir ¿Ya? 11.363 Dividido por 11.333 Eso es 1 Y le estoy sumando 5 O sea 1 más 5 6 Ah Entonces en el Denominador Usted Con mucho cuidado Ahí lo deja Con ese paréntesis Y ahora sí que sí Esto es otra cosa Eso es lo que yo estaba esperando Como está El trabajar así De forma ordenada Yo después puedo copiar Pego Y pego Y me posiciono aquí Por ejemplo Y me doy cuenta Que la ecuación La tomo bien Tomo el MTBF Y lo dividió Por el Denominador Que sería la suma De Los 6.250 Más los 7 Y aquí Exactamente lo mismo Ahora Nos recordamos ¿Por qué no me deja rayar? Ahora sí De la ecuación De la disponibilidad De sistema en serie Y esa ecuación En la multiplicatoria Desde 1 Desde i Igual a 1 Hasta N Equipos que tenga Mi sistema en serie De La disponibilidad De cada elemento De cada equipo De cada equipo Que esté presente En el proceso De cada componente Que esté En el sistema Independiente Ahí está Entonces lo que me toca Hacer ahora Es posicionarme En esta celda Que justamente La había dejado Preparado para eso Igual La celda R6 Que tiene Los 99.96% Multiplicado Por este 99.81% Y multiplicado Por ese 99.96% Como disponibilidad Del sistema Del sistema Me dice Que es un 99.807% O sea Muy muy alta Una disponibilidad Esperada Prácticamente Si yo hiciera bien Un trabajo Ya De De mucha De mucho Profesionalismo De mucho cuidado Recuerde que Esta es una disponibilidad Esperada Lo que espero Hacia el futuro Yo podría fácilmente Ahí Hacer Que esto llegue Al 100% Teniendo Ahí El cuidado De hacer Los mantenimientos Preventivos Y de recordar Que estoy Calculando Disponibilidad Esperada No disponibilidad Operativa Porque la disponibilidad Operativa Y obviamente Cuando hago Un mantenimiento Preventivo Dice Oye Esto No está Dentro De mi Disponibilidad Que estoy Buscando En este Caso Estoy Calculando La disponibilidad Esperada Porque esta Ecuación Que tengo Acá Es la Ecuación De la Disponibilidad Esperada Lo que vimos La semana Anterior Voy a borrar Esa Ecuación Y me voy A ir A buscar En el En la PPT Siguiente Ejercicio Y lo voy A copiar En el Ex Aquí está La hoja Dos También Lo voy A hacer Más Pequeñito Sería El Caso Dos El Caso Dos Ahí está Habíamos Trabajado El Noventa Por Ciento No voy A tratar De Asimilar Lo que hicimos Delante Ya Caso Dos Dice El Siguiente Diagrama De Blonquía Representa La Etapa Final De Un Proceso De Fabricación Se requiere Determinar La Disponibilidad Que ofrecen Estos Tres Activos El Equipo A El Equipo B1 Y El Equipo B2 Pero Ahí El Equipo A Trabaja De alguna Manera Como Un Bloque Solo Y Podríamos Llamarlo El Bloque A Y Acá Tengo El Bloque B Y Yo Les Dije Adelante Que Para Estos Casos Lo Primero Que Hay Que Desarrollar Que Terrible Ah Nunca Me salió Saber Ahora Si Lo Primero Que Hay Que Desarrollar Es Transformar Todo Todo Que Esté En Paralelo En Un Puro Bloque Por Ejemplo Estos Están En Paralelo Como No Hemos Visto Otros Tipos De Configuración En Paralelo Que Las Hay Configuraciones Parciales Por Ejemplo Puedo Tener La Siguiente Configuración Por Acá Entra Q Y Por Acá Sale Q Y Aquí Yo Tengo Q Tercio Aquí Tengo Q Tercio Y Aquí Tengo Q Tercio Profe Pero Hay Uno De Más Si Y Tiene Q Tercio Esto Le Llamamos Sistema En Paralelo Parcial Está De Alguna Manera Necesito Para Un Buen Funcionamiento Tres De Mis Cuatro Eso Se Le Llamas Sistema En Paralelo Parcial También Están Los Sistemas Fraccionados Que Me Dice Mira Este Tiene Un Cuarenta Por Ciento De La Capacidad Q Este Tiene Un Treinta Por Ciento De La Capacidad Q Profe ¿Qué es Q? No sé Cien Kilogramos Por Hora Esa es la Capacidad No Profe Los Míos Son Doscientos Toneladas Por Hora No Profe Los Míos Son Mil Cigarrillo Por Hora Independiente Lo que Trata El Proceso Es Una Capacidad Que Tiene Para Generar Producto Por Acá Tengo Treinta Y Por Acá Tengo Cincuenta A Esto Se Le Llama Fracc Si Nada Miento Tengo Sistema En Fraccionamiento Si se da Cuenta La Lógica No son Todos Iguales No es Como Este Sistema Que usted Observa Acá Que El Equipo B1 Tiene La Capacidad Q Y El Equipo B2 Tiene La Capacidad Q Esto Se Le Am Paralelo Total El Anterior Que Le Decía Q Tercio Q Tercio Todo Era Paralelo Parcial Pero Cuando Tienen Diferentes Capacidades En Porcentaje Por Ejemplo Este Fraccionamiento Mucho De Esto Ocurre Por Ejemplo En Sistemas De Movimiento De Tierra Mediante Camiones Tenemos Camiones De Una Generación De Otra Generación De Otra De Tres Generaciones Tengo Ocho De De Una Generación Que Tiene La Capacidad De Trescientas No Trescientas Toneladas Tengo Seis Que Me Están Quedando De Doscientas Cincuenta Y Tengo Dos Que Me Están Quedando De Cienta Ochenta Toneladas Por Ejemplo Yo Puedo Pensar En Un Proyecto Que Me Dice Mira Usted Tiene Que Ver La Posibilidad De Comprar Un Equipo Para Que El Próximo Año Su Producción Aumente En Doscientas Toneladas Por Hora Más Entonces Me Dicen Con Lo Promedio De Lo Que Es La Disponibilidad Es Un Ochenta Por Ciento Si Nos Ponemos En Un Escenario Más Pesimista ¿Cuál Sería La Capacidad Del Equipo Que Usted Tiene Que Buscar Hay Un Ejercicio Muy Utilizado En Esta Ingeniería Que Buscamos Cuál Es La Capacidad Del Equipo Que Usted Tendría Que Comprar Para Que El Próximo Año Usted Pudiese Cumplir Con Los Propósitos Y Con Objetivos Estratégicos Que Tiene Su Empresa A lo Mejor Necesito Tres Pero Ese Ejercicio Para Que Lo Considere De Que También Las Configuraciones Pueden Ser Diferentes No Necesariamente Todo Lo Tiene Que Ser Igual Y Así No Lo Va A Hacer Y Eso Se Le Llama Fraccionamiento Pero Volvamos A Nuestro Ejercicio Solamente Por un Tema De Que No Me Gusta Trabajar De Esta Manera Más Ordenadito Voy a Copiar Esto Y Lo Voy A Pegar Obviamente Vamos A Hacer Las Salvedades Pero Como Me Quedo Más Ordenado Partiendo Que Ya Esta Ecuación Esta Ecuación Ya No Me Sirve Esa Ecuación No Me Sirve ¿Por Qué? Porque Es Una Ecuación Cuando Tengo Solamente Sistema En serie Así Que No Me Sirve Voy a Tener Que Hacer Otra Voy a Silenciar A Un Compañero Que Está Ahí Me Dice Entonces Los Siguientes Dato Dice El Siguiente Diagrama Lo Que Representa La Tapa Final De Un Proceso Fabricación Se Requiere Determinar La Disponibilidad Que Ofrecen Estos Tres Activos Físicos Se Conoce La Disponibilidad Del Equipo B Dos Ya Son Tres Equipos Está El Equipo A Está El Equipo B B Uno El Equipo B Dos ¿Qué me dice? Me dice Se conoce la disponibilidad del equipo B2 Todo esto Lo borro Borro todo Si Lo borro todo Y me llevo este Para acá Porque ya Me entregan La disponibilidad Del equipo B2 Que es un Setenta y seis por ciento Que es un Setenta y seis por ciento Ahí está Ya El Enunciado nos dice Que es un Setenta y seis por ciento Lo tengo que hacer un cálculo previo Me dice El MTTR Del Equipo B1 El MTTR Del equipo B1 Es de nueve Nueve horas Cambio ese siete Por nueve horas Con un Lambda Ah También me entregaré Lambda Pero este Obviamente Mucho mayor ¿Verdad? La totalidad es cero coma cero 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 dieciséis Desde cero punto cero cero ochenta y cinco Al ser mayor ¿Qué va a pasar con mi MTBF? Va a disminuir Inversamente proporcional El Lambda Con el MTBF O sea Al apretar Enter El MTBF se transforma En Ciento diecisiete horas Eso significa Que el equipo B1 Está fallando Cada Ciento diecisiete horas Como promedio ¿Verdad? Con esos dos indicadores Con el MTBF Y el MTTR Puedo calcular entonces Mi Disponibilidad ¿Está bien calculada? Sí Porque me toma El MTBF Y lo divide En el denominador Incluye El MTBF Más el MTTR El equipo A Posee un MTTR Un MTTR De trece De trece ¿Ya? Y No Me dan El Lambda No lo tengo Pero sí me da El MTBF Trescientas cincuenta ¿Profe? ¿Puedo calcular el Lambda? Correcto Sería uno Dividido El MTBF La inversa ¿Ya? Ahí está ¿Profe? ¿Está malo? ¿Por qué le dio cero? No, no está malo Solamente que le faltan Más decimales Que ahí Los muestro ¿Ya? Ahí está Ese es el Lambda De este Equipo A Y por ejemplo Yo puedo tomar este Control C Lo dejo acá Lo traje mal Pero ahora sí Ahí está bien ¿Ya? Y eso Yo lo puedo multiplicar acá Veinticuatro Y aquí Trescientos sesenta y cinco Por ejemplo S Por Este valor Esa es la tasa De fallas diarias Si es que mi equipo Trabajara todos los días Las veinticuatro horas del día ¿No? Y para sacar La Tasa de falla Anual Multiplico entonces Este valor Por Los trescientos sesenta y cinco Diez aquí Ya Estamos bien Y acá Estamos ¿No? Significa Que Mi Mi equipo El equipo A Tiene Una tasa de falla ¿Ya? Anual De veinticinco Significa que Anualmente Mi equipo falla Veinticinco veces Y A lo mejor Me dice Profi Y mensual Bueno Mensual Yo acá Pongo treinta Y diré Entonces Que aquí Va a ser Ese valor Que es la tasa De falla Diaria Diaria ¿No? Sería Ese valor Multiplicado Por los treinta Días Que tiene un mes Profe El mío Tiene treinta Y uno Ahí Buscará Ahí No irá Cambiando Entonces Mi equipo En su historial Gracias a su historial Me dice que Normalmente Tiene dos fallas Al mes ¿No? Cada treinta días Tiene dos fallas Este es un No lo preguntábamos Acá Pero Para que también Maneje La temática De Cómo te Podría Ayudar Lambda A tu A A esta A este análisis Que uno Está desarrollando ¿Sí? Pero el primer Lambda Corresponde El 0,002857 Eso corresponde Como a Al general Por hora ¿Cierto? ¿A este? ¿Este? Sí La tasa de falla Por hora Correcto Ya Vaya Después lo fue haciendo Por día, mes Y ya no Exactamente Ya no Porque este Lambda Lo saqué de este MTBF Y este MTBF Viene en hora Entonces por ende Este me queda Uno Dividido por hora Y tal como dice usted Después Lo asocié A Los diarios Que son 24 horas Entonces lo único que hago Lo multiplico por 24 Y acá Y nosotros Trabajamos con La tasa de falla Por hora Exacto Pero ¿Te podría dar La posibilidad De que nos pregunten La disponibilidad Del sistema mensual Y ahí tendríamos Que trabajar Siempre por hora O sea Por Por una tasa de falla Mensual Incluyendo el MTBF Mensual No 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 Porque el MTBF Siempre te va Te puede sobrepasar Te puede sobrepasar El mes Mira Si nosotros Hicimos acá Aquí Tengo Más de un mes ¿Y por qué es esto? Porque estamos trabajando Con una disponibilidad Esperada Es una probabilidad De que ocurra Esta disponibilidad Por lo mismo Yo trabajo Con lo que me dio La historia Hacia atrás ¿Y cuánto es la historia Hacia atrás? No lo sé Me gustaría que fuese De a lo menos un año Si fuese de hace tres años Mucho mejor Si fuese hace cuatro años Mucho mejor Pero ya tengo Información De MTTR Y MTBF ¿Ok? Gracias A su pregunta Para que no nos perdamos Que es muy buena pregunta La que usted me hace ¿Ya? Cuando veamos Con fiabilidad Ahí No se me va a escapar De que esto Tiene que estar en hora Si me preguntan Al mes Yo sigo trabajando En hora Pero calculo Cuántas horas Tiene un mes Y ahí pregunto Por ejemplo ¿Cuál es mi Confiabilidad Al mes? Yo no voy a decir RT Igual a Un mes ¿Ya? Esto no lo voy a decir Yo voy a decir RT Igual a 720 Hora Que son Más o menos Un La cantidad de Horas Que tiene un mes ¿Ya? Y ahí Voy a hacer La siguiente Ecuación Euler Menos Lambda Por La cantidad De horas Que estoy Preguntando Ese va a ser Un trabajo Sobre todo A futuro Al próximo Al próximo año Para que no se me olvide Eso Igual es bueno Que ustedes vayan Ya viendo Que se viene En toda esta línea Ya de De asignaturas Que son De especialidad Entonces Estaríamos Aquí Sí Aquí está El MTBF O sea La disponibilidad Va a ser igual Al MTBF Dividido Y en el denominador Va el MTBF Más el MTBF Aquí También está bien Perfecto Y aquí 76 Porque ya nos Veo el enunciado Que era 76 Ahora transforma Acá Transformo Para obtener La disponibilidad Del sistema Ahora Me recuerdo Que cuando tenía Una disponibilidad De un sistema Paralelo Total La ecuación Era Uno Menos La multiplicatoria Desde I Igual a Uno Hasta N De Uno Menos La disponibilidad O La indisponibilidad Si Si la disponibilidad Es A Y uno Menos A Es la indisponibilidad Pero no Trabájelo así Para que no se ve Vierta Esa es la ecuación La voy a dejar ahí Para que Veamos Cómo quedaría Acá Igual Me voy a hacer cargo Solamente En esta primera etapa De El bloque B Ya Entonces Abro paréntesis Y digo Uno Menos Vuelvo A abrir Un paréntesis Uno Menos La disponibilidad Del primer equipo Que está En paralelo Que sería El B1 Busco la disponibilidad Del B1 Ahí está Cierro paréntesis Multiplico Ahora paréntesis Uno Menos La disponibilidad Del segundo elemento Del segundo elemento Ahí Cierro Y cierro Si yo le doy El ok O el enter En este caso Más que el ok El enter Tengo Una disponibilidad Del noventa y ocho Coma Dos Nueve Cuatro Por ciento Y esa disponibilidad Muchacho Es la disponibilidad Disponibilidad Del equipo B1 Y B2 Estando en paralelo Que me falta Por calcular Y entregar Acá Me falta La disponibilidad Del equipo A Que está En serie Porque lo que hicimos Recién Transformamos Estos dos bloques En un solo bloque Que lo llamamos El bloque B Y ahora Y ahora Lo que tenemos Es Un sistema En serie Desde el equipo A Al equipo B Por ende A esta ecuación Falta Multiplicarlo ¿Ya? Por La disponibilidad Disponibilidad Del equipo A Entonces Me posiciono acá Lo puedo dejar Aquí ¿Ya? O adelante Ahí vea usted El orden de los factores No va a alterar El producto ¿Ya? Pero para seguir Un orden lógico A B C D Lo voy a dejar Acá adelante Y que tendría Que seleccionar Profe Seleccione La disponibilidad Del equipo A Disponibilidad Del equipo A Y lo multiplica Con Lo que le había Dado en este bloque Que ve Y que usted Me indicó Ahí está ¿Ya? Si alguien dice Profe Deje un paréntesis Este Este paréntesis Está de más ¿Ya? Pero por si acaso Alguien lo quería ¿Ya? Lo hicimos ¿Ya? Y ahí me da ¿Ya? Profe Saque ese paréntesis No sirve para nada Lo saco Y ahí está Lo mismo ¿Ya? Noventa y cuatro Coma Siete Siete Cuatro por ciento Esa es la Disponibilidad Del equipo A ¿Ya? No se me No se le olvide Nunca Ya Siguiendo Siguiendo esto Seis Medias Seis Vamos a hacer el otro ejercicio Después tomamos un break ¿Ya? Ya que Vamos Vamos como avión Vamos a Aprovechar ese impulso Ya que tenemos Las ecuaciones Más fresquitas ¿Ya? Vamos a hacer este ejercicio Este ejercicio fue un ejercicio De un certamen ¿Ya? En algún momento De la historia ¿Ya? Entonces lo voy a llevar Nuevamente A mi Excel ¿Ya? Entonces Vuelvo a compartir Mi Excel Y allá lo leo ¿Ya? Y ahí lo explico Y ahí lo resuelvo Todo Vamos a hacer todo En el Excel Como les dije Después Lo 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 arreglan Lo subo Al Aquí Tengo que Darle el formato Para recortar esto Si no Queda ahí Su compañero Y queda todo Lo otro Del Excel Y acá Ahí está Ya muchachos Vale destacar Lo siguiente Que voy a Acotar Este ejercicio Ya está Es como Un ejercicio Para Tomar Decisiones ¿Ya? Desde el punto De vista Si vale la pena Invertir en un equipo Para dejar un equipo En stand-by Como en paralelo total ¿Ya? Obviamente Faltan muchas más Faltan mucha más Información Y a nosotros también Nos falta Mucho Más Herramientas Financieras Para desarrollar Un ejercicio Así Cien por ciento Efectivo Pero aquí Le estoy dando El primer Punta pie Para que usted Comprenda Que en más De alguna ocasión Uno dice Oye pero ¿Por qué Este equipo Que falla tanto No le ponen Un equipo En stand-by Muchas veces Es porque Nadie ha hecho Ese cálculo Y No quieren Invertir Porque piensan Que no van a ganar Van a perder Otras veces Lo han hecho Y se dieron cuenta Que si lo hacen Van a perder Más de lo que Se va a ganar ¿Cómo Podríamos entonces Tratar de De asociar esto Mediante Un cálculo ¿Ya? Mediante herramientas Que usted tenga Y que le diga Su jefatura ¿Ya? O usted mismo Diga No aquí Tengo que invertir En esto Vale la pena invertir Porque voy a Perder O voy a gastar X Y mi retribución Son 3X ¿Ya? Es mejor Que ponerlo En un En En un fondo De plazo fijo ¿Ya? Mejor Que ponerlo En En la FP ¿Ya? Así que Veamos acá Cómo se podría Llevar a cabo ¿Ya? Un ejercicio Como este Dice El proceso Productivo Que se presenta En la figura Aquí tenemos La figura ¿No? Es un proceso Productivo En donde hay Un equipo A Luego pasa Se hace Se hace cargo Un equipo B Luego Puedo Ir por acá O por acá Dependiendo Que es muy probable Que este equipo Sea el equipo Principal Y este C2 Este ahí En caso de que falle Este equipo principal ¿Ya? Y ahí Actúa el equipo C2 Y ese le entrega ¿Ya? El producto Al equipo D Y finalmente Sale un producto Pensar que acá Ingresó materia prima Al equipo A ¿Ya? Y de ahí empezó Toda la producción Me dice que Cuando se inició El proceso O sea Cuando instalamos Esto Y tenía Una utilidad O sea Una disponibilidad Del 100% ¿Ya? ¿Ya? Significa que El equipo Todo Todo el equipo Funcionaba ¿Ya? Eh Nos entregaba ¿Ya? Una utilidad Utilidad ¿No? No Aquí vamos a poner Datos Datos Utilidad Una utilidad De Un millón 400 mil pesos Lo voy a dejar Como signo Peso aquí Ahí Sin tantos Decimal Ahí Esa era la utilidad Que me entregaba El proceso De forma Diaria Diariamente Nos entregaba Como utilidades ¿Ya? O sea Libre de Dispuesto ¿Ya? Con todo ¿Ya? Eso es lo que Lo que le entregaba A los A los dueños Al dueño A los accionistas ¿Ya? Un millón Cuatrocientos Diariamente Eso era Eso era cuando Todos los equipos Tenían 100% Disponibilidad Después de los Primeros Meses ¿Ya? El escenario Es el que Tenemos acá Con una baja Disponibilidad Del equipo B Sobre todo Que tiene un impacto Negativo En este proceso Lo vamos a ver A continuación Pero ya claramente Al observar Nos damos cuenta Que este Es un elemento Bastante Crítico Desde el punto De vista De la baja Disponibilidad Que tiene Se dice Que luego De los primeros Meses Se entregan La disponibilidad Que se invita En la figura Y esperan Que no cambien Esta disponibilidad ¿Por qué? Porque es una Disponibilidad Esperada Recuerda La disponibilidad Esperada El proyecto Tiene un horizonte Horizonte De 500 días Importante eso Porque No vas No voy a poder Tomar las mismas Decisiones Si a mi proyecto Le queda un mes Que fuese En 10 años Por último Si tengo poca pérdida Y tengo que cumplir Porque está el nombre De mi empresa Asumo esa pérdida Y va a durar un mes Ahora si El proyecto Dura 10 años Y ya tengo pérdida Voy a tener que asumir Toda esa pérdida Probablemente Vamos a tomar la decisión De decir Sabes que Este proyecto Ya no corresponde Y si seguimos así La empresa quiebra Y Nos bajamos entonces De esto De inmediato Aquí son 500 días Estos 500 días Tenemos que Ver Que son Primordiales Para nuestro análisis Dentro de sus cálculos No incluye Esos 500 días Que está mal Si usted me dice Profe Hicimos Los cálculos Digo que Hay que cambiar El equipo Ya A ver Muéstrame El exit ¿Y dónde Está usado Usted ahí Dónde usó El horizonte Del proyecto No No fue necesario No Está mal Está totalmente mal Ojo ahí A mí me gusta Poner De color Amarillo Lo que son datos Por ende La empresa Lo contrata Para que evalúe De manera económica La posibilidad De redundar El equipo B Allá bajito Ahí El equipo B El equipo C Ya está Redundado Ya tengo Un bloque C En una redundancia Total Para esto El mercado Ofrece Tres equipos Que cumplen Con las capacidades Del equipo B Estos equipos Tienen la siguiente Especificación Yo voy a Copiar Esas En este Excel Con el fin De que Poder rescatar La información Obviamente Desde ahí También Ahí se ve Con 80% Si alguien Lo ve mal Me avisa Y Y lo cambiamos Aquí va a estar Equipo B Y un uno Y voy a tener Equipo B uno B dos Y B tres Costo Arriba Costo Inversión Inversión El costo De la inversión Son tres Equipos Diferentes Todo esto Lo vamos a dejar En Pesos El primero Tiene un valor De inversión De 19 millones Vamos a dejarlo sin decimales Porque Me Tiende a confundir Y Podríamos ver Que sean 119 millones Ya El siguiente Son 25 millones 700 Mil Pesos El tercero Son 32 millones 400 Mil Pesos De inmediato Uno Podría decir Ya Vamos a tomar La opción Más Económica No hay donde Perderse Es más Así Me lo exige Cuando hago las cotizaciones En mi empresa Siempre me dice Que elija El más económico Bueno Ahí están tomando Una mala decisión Porque hay que hacer Un análisis Puede que se dé Que sea La mejor decisión El más económico Pero No veamos la punta Del iceberg Siempre veamos Un poquito más allá Lo que yo siempre le he dicho El Invertir No es solamente Lo que voy a Invertir En este Instante Asociado A la inversión Tengo que ver Temáticas de capacitación Los costos De energía Los costos De mantenimiento Los costos De disponibilidad Los costos De destrucción Del negocio Que todavía No hablamos De destrucción Del negocio Pero ya Lo vamos a hablar Ya van a hablar Ustedes En En la asignatura De confiabilidad Dos O sea Disculpen Confiabilidad Uno Esa Esa temática Importante Disponibilidad Disponibilidad Aquí Voy a dejar Solamente En porcentaje Por ende Cincuenta No Cincuenta Setenta Y noventa Muchachos Cuando empecemos A desarrollar El ejercicio Dejimos Todo asociado A estos valores Para que después Yo pueda hacer Un cambio Desde acá Y me cambie Todo para abajo Me voy a demorar Más Pero Va a quedar Mucho mejor Tanto para 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 la Para esta asignatura O para el futuro Un certamen Usted le va a ayudar Que esté Ordenadito De esa manera Eso le quería consultar Profes El certamen Va a ser Algo similar Así como lo que Estaba viendo Sí Algo similar Entraría Solo indicadores O O la materia Que también hicimos En el informe Recuerdo No No ha leído Mi mensaje De aula Sí Profes Lo que hace Que Estoy medio Reabontado Ya Desde la A esta altura No Mi mensaje De aula Decía que Costo Espérame Costo De energía Costo de energía Mi mensaje De aula Indicaba De que iban a ser Dos etapas El certamen Claro Dos etapas Una teórica Y una práctica En grupo Exactamente La teórica Es la primera Prueba que vamos a tener Exactamente Y esa Es de materia De preguntas Andra A ti Etcétera Ya Perfecto Y la segunda Está asociado A esto Y asociado A esto Que estamos Viendo hoy día Ah Bueno Ya Profes Sí Profes Yo estoy haciendo Todo este ejercicio Lo estoy siguiendo A usted Pero yo lo estoy Haciendo a mano Pero soy Mucho más lento En Excel Ya No pues Por igual No están dando Los resultados Lo que sí Es la disponibilidad Del sistema Del ejercicio Anterior Que vivo Ahí usted Ingresó Los porcentajes En Excel Ahí yo No puedo ingresar Porcentajes Porque no me da Los resultados Entonces Tendría que trabajar En Por ejemplo Si un 92% Trabajar en 0,92 Correcto Correcto Si lo van a hacer En caliculadora Trabajen 0,92 0,94 Y lo van multiplicando Eso Sí Así lo estoy haciendo Y después Tendría que pasarnos El libro En el Excel Exactamente Ya por fin Gracias No hay problema Ya Ahí Anoté todo Ahí Anoté todo Los datos A excepción De los datos Propios De los equipos ¿Qué me dice entonces? Que el mercado Me ofrece Estos tres equipos Diferentes ¿Ya? Los fabricantes O el que le voy a comprar Este equipo De segunda mano Porque a lo mejor No todos son nuevos A lo mejor El equipo B1 Me lo ofrecen Como equipo De segunda mano Y me dicen Mira donde Estuvo trabajando Este equipo Tenía un 50% De disponibilidad Tenía un 60% Pero déjalo en un 50% Con el traslado 50% En un escenario Pesimista Ahora Que ya tengo Esto Digo Vamos a anotar Aquí Las disponibilidades Vamos a Disponibilidades Y tengo Mi primera disponibilidad De El equipo A A A Pero Obviamente Vamos a hacer Acá un cambio Este lo voy a dejar Más grande Con negrita Y lo vamos a ajustar Al medio Ahí Y vamos a darle Un color Celeste a todo esto Y aquí Voy a decir Que quede En porcentaje ¿Ya? Con dos decimales O sea Aquí sería 88.3 ¿Ya? Ahí está 88.3 Déme dos segundos Para copiar esto Para abajo Y ahora voy borrando Solamente Este Es la disponibilidad Del equipo B Y la disponibilidad Del equipo B Es 56.7 Para que no se Imparten ¿Ya? Después La disponibilidad Del equipo C Uno Que es Un 83.5 Por ciento Después La disponibilidad Del equipo C Dos Que es Un 79.3 Por ciento El equipo D Que es un 96.7 Por ciento Y estos dos Me pasé Y me pasé Y los dos ¿Ya? Ahí ya Entonces muchachos En la realidad Actual En la realidad Actual Su sistema Su Control C Control B La disponibilidad Del sistema ¿Ya? Que sería A sub S Ya no es Ya no es Ese 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 valor ¿Ya? Que Tuvimos en algún Momento Cuando esto Partió Ese Cien por ciento ¿Ya? Ya ha cambiado ¿Ya? Ha cambiado Para peor ¿Pero cuál es? ¿Qué porcentaje El que tengo ahí? ¿Ya? Entonces Calculamos Ese porcentaje Que tengo ahí Y digo Mire En la actualidad Tengo El equipo A A ver De este Como está El equipo A Está En Serie Con el equipo B Entonces sería La disponibilidad Del equipo A Multiplicado Por la disponibilidad Del equipo B Multiplicado Por la disponibilidad Del bloque C Y ahí yo lo voy a dejar En paréntesis Y voy a avanzar Me voy a olvidar En este instante De lo que pasa En el bloque C Para volver después ¿Ya? Por mientras Digo Además De todo esto Viene El equipo D Que está aquí ¿No? Obviamente Si Doy Enter Me va a tirar un error Porque me dice Que falta algo ahí Dentro de ese paréntesis Lo resolvemos ¿Qué hay dentro De ese paréntesis? Profesor Ahí está Su Disponibilidad En paralelo ¿Ya? ¿Cómo se resuelve eso? Uno Menos Abro paréntesis Uno Menos La disponibilidad Del equipo C1 Cierro paréntesis Multiplico Abro nuevamente Paréntesis Uno Menos La disponibilidad Del segundo ¿Ya? Del C2 Y cierro paréntesis Y cierro paréntesis Porque si se da cuenta Hay un paréntesis De color negro Que no se ha cerrado Ese que está aquí ¿Ya? No se ha cerrado Me está diciendo Ojo Le falta un paréntesis Y ahí lo cerré Y ahí está Ese paréntesis Ya Cerrado ¿Qué porcentaje De disponibilidad Tengo en la actualidad? ¿Ya? Tengo Lo voy a transformar acá Un cuarenta y seis Coma setenta y seis Por ciento Bastante Bastante bajo ¿Por qué? Bastante bajo ¿Por qué no alcanzas En el cincuenta por ciento? Es más ¿Cuáles son las utilidades Reales De En la actualidad? Yo podría preguntar Acá entonces ¿Ya? La utilidad Actual ¿Ya? Y esa utilidad Actual Y esa utilidad Actual Va a tomar El mismo El mismo formato Que esto Salvo que aquí Va a ser en peso ¿Cómo podría Indicar La actualidad Disculpe La utilidad Diaria Actual Ahí sí ¿Ya? Vamos a ajustar El texto Ahí Quiero conocer La utilidad Diaria Actual Bueno Si yo Cuando Tenía El cien por ciento De mi disponibilidad Tenía Con utilidad De un millón cuatrocientos Si ahora lo multiplico Por ese cuarenta y seis Coma setenta y seis por ciento Me estaría dando La disponibilidad ¿Ya? Diaria Que tendría Que tendría ¿Sí? El que dijo disponibilidad Diaria En la utilidad Diaria Gracias Muchas gracias Esa es mi utilidad Diaria Seiscientos cincuenta y cuatro mil Seiscientos cincuenta y cuatro pesos ¿Ya? Esa sería la utilidad Diaria ¿Ya? En la actualidad Con Esta Disposición ¿Ya? Lógica de mi equipo Utilidad Proyecto ¿Cuál sería La consulta? Sí Nosotros tenemos Una disponibilidad Del sistema De Cuarenta y seis Coma setenta y seis Por ciento Sí Eso es bajísimo Muy bajo Con esa Con esa disponibilidad Estamos facturando O sea Estamos Ganando La utilidad Diaria Seiscientos cincuenta y cuatro mil Pesos Sí Sí Entonces Nosotros tenemos que Buscar Cuál es el equipo Que está Afectando A la disponibilidad Del sistema Para mejorar Esa utilidad Tenemos que hacer Como eso El trabajo Exactamente Exactamente En este caso En este ejercicio Yo ya les digo Que tienen que Analizar el equipo B Pero En la realidad En la realidad De una empresa Usted antes Va a tener que Buscar Qué equipo Es el que está Portándose De alguna manera Mal Cuál es su mal actor El nombre Que se le da Comúnmente Cuáles son Sus malos actores Dentro de un proceso Productivo Y usted se encarga De buscar Esos malos actores Y le da Estas estrategias Claro Si no Si está Como pensando Puede tener Muchas Maneras de aplicar Esto Sí Totalmente Puede ser La realidad Puede ser Trabajo en camiones Sí Entonces Podría aplicar Algo similar En los neumáticos Y decir En estos neumáticos Por ejemplo En los traccionales En los de los ejes traseros Tiene ocho en total Entonces A lo mejor No se justificaría Invertir tanto en eso Pero sí en los delanteros Totalmente Porque La disponibilidad De los neumáticos No Es alta Totalmente Y aparte Que en China Se permite El recauchaje Bueno A lo mejor Recauchamos atrás Y los de adelante Le damos Que sean Originales Originales Nuevos Y estos que se van Desgastando Los van pasando Para atrás Recauchados Profe Disculpe ¿Sí? ¿Dónde Podría colocar La Sí La fórmula Profe De la disponibilidad Total Por favor Disponibilidad Total Esta Sí ¿Esa? Sí Creo que esa Sí Sí Profe La voy a Hacerle doble clic Para que se vea Con colores Ahí Me voy a detener O deme dos segundos Para agrandar un poquito más Y la vea mejor Ahí ¿Alguien más me llamó? Sí Yo Dígame En este caso Que nombró el Raúl Los cuatro neumáticos Serían Los cuatro en paralelo ¿No? Ellos estarían En paralelo Por eje A ver Por eje Va a tener Un lado derecho Y un lado izquierdo Y estos dos Van a estar En paralelo Pero Entre ellos Entre ellos Van a estar en paralelo A ver Deja ver Sí Sí Le entiendo O sea Los neumáticos De eje trasero Serían los dos En paralelo Y eso en serie Con los otros dos Exactamente También en paralelo Esto en paralelo Esto en paralelo Y entre ellos en serie Pero Pero si no Un neumático No funciona Todo el equipo Porque No se puede entrar Con tres números No Lo que pasa Es que en los traseros Se puede pinchar uno Y seguir con el otro Exactamente Ah Ya Ok Porque lo que buscas tú aquí Es la idea De que el equipo No va a fallar Ahora Obviamente Yo no puedo Mantenerme Todo el año Con un neumático Pinchado La idea Es que llegue a taller Y lo cambio Con esa salvedad De hecho Profesor Y Carlito En Limache En Cosemar Limache Están comprando Camiones que tienen Tres ejes traseros Y todos vienen Con dos neumáticos Por lado Pero uno de los ejes No es traccional Se suba y se baja Es un puente volante Ah Ya Lo que quedan colgando ahí Claro Si está muy cargado Se baja Ahí se podría ver La disponibilidad De cada neumático Y a lo mejor Invertir más en un eje Y no en el otro Y uno con estos ejercicios Podría respaldar Decirme Totalmente Y ahora Ahora También Se podría asumir En vez de hora Un Busquemos Si se puede hacer Por kilometraje Kilometraje Que también Lo podemos llevar A la confiabilidad Sin un kilometraje Sí, profe Sigamos Entonces Como Este proyecto A este proyecto Le quedan Todavía 500 días Yo podría asumir Y preguntar A ver Si voy a ganar Diariamente 654 mil 644 pesos Y lo llevo Por los 500 días Del horizonte Del proyecto Estos Los dueños De este negocio Los dueños De este negocio Podrían estar pensando En Que van a tener Una utilidad De 327 millones 322 mil 389 pesos Alguien Podría decir Profe Con eso Estamos ok Estamos felices Para qué Darnos más vueltas Si estamos Estamos listos Pero Obviamente Uno Busca los ajustes Y Y a lo mejor Ahí son Ocho socios ¿Ya? Y eso hay que Dividirlo por ocho Y Y los socios Dijeron Oye Pero si yo Investí aquí Era para ganar Más de lo que hubiese Ganado En haber Puesto Este dinero En 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 Lucas A plazo A A dos años Porque estos son prácticamente Cercanos de los dos años ¿Ya? Un año y medio ¿No? Eh Por ende Uno siempre va a tratar De buscar Los El El trabajo Para ganar Más dinero ¿Ya? Y por ende Tenemos que analizar ¿Qué va a servir Para Qué Qué equipo Me va a servir Más Cuando yo empiece A evaluar El equipo B1 El equipo B2 Y el equipo B3 Entonces Aquí vamos a hacer Todo el proceso Proceso de evaluación De evaluación B1 Tiene una disponibilidad Tiene una disponibilidad ¿Ya? De 50% ¿Ya? Y lo noto Esa celda Esa celda No anote Cincuenta Anote esa celda Para que después Digamos Y aquí pasa Si hay un escenario Más optimista Y no fuera Cincuenta Fuera Setenta ¿Ya? Va Cambiando ¿Ya? Eso es bueno Igual La La ventaja De trabajar En En el Excel ¿Ya? Entonces aquí Ya tengo Esa disponibilidad Vamos a poner ahí Entonces Con esa disponibilidad De El equipo B1 ¿Cómo se vería afectado Nuestra Disponibilidad Del sistema? Entonces esto es ¿Ya? Vamos a llamar Acá A A Análisis Análisis Con Proyecto ¿Ya? Aquí ya estoy analizando Mi sistema ¿Ya? En caso De que tuviese ¿Ya? Que aplicar Esta Esta idea De implementar El equipo ¿Ya? B1 ¿Ya? Voy a comprar El equipo B1 Y lo voy a instalar Lo voy a dejar Aquí al ladito ¿Ya? Me va a quedar Así B1 Va a ir Ahí está ¿Ya? Ahí está Ahora ¿Cómo afectaría Eso A mi sistema? ¿Ya? Yo no podría llegar Y decir Profe Tome eso Y multiplíquelo Por ese cincuenta No 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 es así ¿Ya? Tengo que volver A hacer Toda Una configuración ¿Ya? Nuevamente Pensando en que ahora ¿Ya? Voy a tener Mi equipo B1 Y escribo Sería Primero La disponibilidad Del equipo A Multiplico Abro paréntesis Y aquí viene El bloque B Que son Dos equipos ¿Ya? Entonces sería Uno Menos Abro paréntesis Uno Menos El equipo B Que estaba En el sistema ¿Ya? Eso no lo he sacado Yo no he dicho Que voy a cambiar El equipo Porque ese sería Otro ejercicio Porque podría haber Un ejercicio Que yo digo Mira Hay que evaluar ¿Qué pasa si yo saco El equipo B Y pongo este equipo nuevo? Ese es otro ejercicio ¿Ya? Este no Este está asociado A que yo Saco O sea Disculpen Yo incorporo Un equipo en paralelo Al equipo B Entonces Por lo mismo Me quedarían En redundancia Total Y sería Uno Menos Y elijo Obviamente La disponibilidad Del cincuenta por ciento Que es la disponibilidad Que me ofrece El equipo B1 Y cierro Y vuelvo a cerrar Porque no veo Que se ha ido Ese paréntesis negro Ahora Estoy con el paréntesis negro Que partí aquí Luego Multiplico Con el bloque C El bloque C Vuelve a tener Una configuración ¿Ya? Alguien me podría haber dicho Profe ¿Por qué mejor No toma lo que hizo usted aquí? Lo copia Y le incorpora Solamente el bloque B Totalmente Debía haber hecho eso Pero quizás Cera el camino largo ¿Ya? Uno Menos Abro paréntesis Uno Menos C1 Cierro paréntesis Multiplico Abro paréntesis Uno Menos La disponibilidad Del equipo dos C2 Y paréntesis negro Ahí sale el paréntesis Y si se da cuenta Tengo en estos dos La misma lógica Una lógica De redundancia Total Por El equipo D El equipo D Me quedó ahí bien Ahí me quedó bien Esta es la nueva Disponibilidad del sistema Y le vamos a dar Más decimales Porque quedó muy chiquito Ahí está 64,62% ¿Cuál fue el aumento Entonces De mi disponibilidad? Aumento De Disponibilidad Entonces Lo que aumentó La disponibilidad Pues lo siguiente Va a ser La disponibilidad Del sistema Con proyecto Menos la disponibilidad Del sistema Sin proyecto Entonces Muchachos Si nosotros Incorporamos El equipo B1 Ese El más baratito El que nos traía Menores Disponibilidad Así todo Nuestro sistema Va a aumentar En 17,8 Puntos Porcentuales Más Y eso ¿Qué significa Económicamente? Porque Muy bonito Que sea 17 Pero Si no tiene Un impacto Económico Potente Si real Yo prefiero Trabajar Como estaba No Ahora Tenemos que Considerar ¿Cuánto Va a ser El aumento En utilidades? Que eso es Lo que me Interesa Entonces Aquí Voy a copiar Esto Pero voy a Borrar eso Porque Es para Tener el Formato No más Ahí Entonces Con ese 17% Aumento De Utilidades De ganancia En primer lugar De ganancia ¿No? Ganancia ¿Por qué? Porque todavía No es la utilidad Final Debido que No solamente Voy a tener Beneficios Si también Tengo un costo ¿No? Es como Aumento ¿No? Que en sí Sería Sería Aumento De la ganancia Tendríamos Este 17% Multiplicado Por ese Millón Cuatrocientos Y Multiplicado Por Este Horizonte Del Proyecto ¿No? Esos 500 Días Si yo Hiciera Eso Le voy a Quitar Decimales De Dejarle En signo Beso Ahí Le quito Decimales ¿No? Si yo Hiciera Eso Me Dice Que lo Que yo Voy a Aumentar Esto Ya lo Tengo Ganado Ojo Esa es la Utilidad De Mi Proyecto ¿No? Sin la Incorporación De un Equipo B1 Esto Ya lo Voy a Ganar Ahora Si yo Incorporo El Equipo B1 Voy a Generar Ciento Veinticuatro Millones Novecientos Ochenta y dos Mil Ochocientos Ochenta y ocho Pesos Más Pero eso No viene Solo No Porque yo Lo piense Se va a Hacer Para Nada Tiene Que Haber Un Costo ¿Y cuál Va a Ser El Costo Entonces Costos Asociados Y los Costos Asociados Van a Ser De la Siguiente Manera El Costo De la Inversión Más El Costo De Mantención Diaria Todo esto Eran Mantención Y Consumos Diario Multiplicado Por Los Quinientos Días Porque Tengo que pensar Que este Proyecto Se va a Desarrollar Durante Los Quinientos Días Por ende Ese Equipo Que voy a Comprar Va a Tener Un Costo De Mantención Que lo Voy a Apalancar Durante Esos Quinientos Días Pero Eso Me va a Costar Catorce Mil Pesos Dígame No Dígame En el Aumento De la Ganancia Lo Sacó Asumiendo Que Tenía Al cien Por Ciento De Disponibilidad No Porque Considero El Millón Cuatro Si Pero Estoy Sacando El Diecisiete Por Ciento De Ese Millón Cuatro Ah Como La Diferencia Exactamente Exactamente Totalmente Perfecto Ahora Ahora S S Por S S Y ahí Tengo El costo Ahí Tengo El costo Que Me Traería Ya La La Inversión Del Equipo B Uno Una Un costo De Cincuenta Y siete Millones De Pesos Cualquier Variación En esto Repercute De inmediatamente Es más Si alguien Me dice Profe Ya no Son quinientos Días Se equivocaron Y eran Doscientos Días Cambia Todo Cambia Todo Pero Dejémoslo En quinientos Y ahora Podemos decir La Utilidad Real La Utilidad Real Acá La Utilidad Real Utilidad Real ¿Y cuál Sería Esa Utilidad Real? Sería Ese Aumento De Ganancias Que tendría Menos Los Costos Que tengo Que Generar Invertir Para Lograr Ese Esa Ganancia En sí Lo que Generaríamos Sería Diecisiete Bueno Sesenta y siete Millones Novecientos Ochenta y dos Mil Ochocientos Ochenta y ocho Pesos En caso De que Yo La Utilidad Real La Resta De El Aumento De la Ganancia Menos Los Costos Asociados A Lograr Esa Aumento Entonces Como les Comentaba Esto es Lo que Realmente Ganaría Ahora Por eso Es tan Importante Este Horizonte Porque Porque Alguien Me dice Profe Sabe Que Al Proyecto Le Quedan Tres Meses Nomás Con Noventa Días A ver Miren Me acaba De dar Una cifra Negativa O sea Si yo Invierto En esto Y me Quedan Tres Meses Ya Estaría Perdiendo Dinero Vamos a darle Un formato Acá Vamos a darle Un formato Un formato Condicional Le voy a decir Que si Es mayor Que A ver Si yo quiero Invertir Voy a decir Que por lo menos Que Gane más De diez millones Lo deje Menor Que Ahora Si Me da más De diez millones Un Dos Tres Un Dos Tres Que lo deje Normal Si me da Menos De diez millones Que me dé Esta alerta Aquí me está diciendo Ojo Que si Su proyecto Dura noventa Días No invierta ¿Qué pasa Si yo aumento Esto en Cien días Sigo teniendo Pérdidas Si lo aumenta A Ciento cincuenta Días Tiene ganancia Pero tiene ganancia Solo de siete millones Y el riesgo Es muy grande Entonces Como hay una Incertidumbre ¿Ya? De De En sí De la inversión ¿Ya? Yo como tengo Tengo que invertir Acá A lo mejor Si estoy Dándome cuenta Que voy a gastar Treinta millones De pesos Y voy a gastar Y voy a ganar Siete millones Que ojo Que también está Tentativo A lo mejor Me va a servir Más Tomar esos Treinta millones E invertirlo En otro proyecto Que tengo En la empresa Por ende Voy cotejando Ahí ¿Cuál es la Mejor opción? Cambio aquí Cinientos días ¿Por qué? Me cambió No me cambió Mi formato Condición Condición Es menor ¿Qué dije? Si es menor A A diez millones Un, dos, tres Ah Había puesto un cero Además Ahí está Tres Me faltó un cero Ahí sí No sé Qué estoy haciendo Pero parece que Estoy dejando Un cero de más Voy No me toman Formato Condición Lo voy a eliminar Deje borrar la regla Borrar la regla seleccionada Ahora sí Quiero que solamente Me realce Si esto Con rojo Si esto fuese Ya sé Aquí voy a poner La advertencia Uno Un, dos, tres Un, dos, tres Ya Y acá No hay un signo peso Y ahora Tengo la condición Que lo resalte En caso de que sea Menor que esa cero Ahí sí Entonces ahora Si por ejemplo Fuese cincuenta días Y ahí sí Ahí me va a realzar Serán quinientos Ahí sí Ahí vuelve a la normalidad Profe, disculpe No Nicolás Sí Profe, podría colocar Las celdas De De los costos asociados Por favor Aquí está Está El costo de la inversión Más El costo De mantención Diaria Multiplicado Por los quinientos días Como Esto se va a hacer Durante quinientos días Los costos de mantención Eran diarios Y más Los costos de energía Que también Están asociados A los quinientos días Porque son Costo de energía Diario Y ahí Y ahí se da Y ahí se da Ya Profe, gracias Entonces Si Tuviésemos que tomar La opción Y solamente Tuviese el equipo B1 Yo Probablemente Tomaría esa opción De invertir En esta Porque Una inversión De cincuenta y siete millones Voy a recuperar Más del cien por ciento De esta inversión Estoy recuperando ahí Un ciento veinte por ciento Así que Que valdría Claramente La pena Hacer esta inversión De uno punto dos O sea Ciento veinticuatro por ciento ¿No? Voy a ver aquí Eh Sería S Dividido Este valor Y lo dejo en porcentaje ¿No? Me dice que Al invertir ¿Ah? Estaría Ganando Ciento Diecinueve por ciento ¿No? Gano más de De lo mismo que invertí Así que estamos bien ¿No? Ahora Vamos por el equipo B2 Control C Control B Acá Partimos Buscando que Este va a ser el equipo B2 La disponibilidad Ahora va a ser B La disponibilidad Que ofrece el equipo B2 O sea Es el setenta por ciento La Aquí tendría que mover ¿Ya? Todo esto para allá Por ejemplo El primero Sería ahí Este rojo Que sería el J16 ¿Ya? En mi equipo B Que lo asocio Inmediatamente con mi L23 Que es mi setenta El verde Con este Rosa ¿Ya? Sería el C1 Y el C2 Y el J19 Sería Mi B Ahí está Setenta y uno Coma Setenta y seis Por ciento Profe No entendí ¿Qué hizo? Bueno Hice lo mismo Que había hecho acá Por ejemplo La otra opción Que usted tiene Es ir acá Doble clic Copio todo esto Control C ¿Ya? Me salvo Borro esto Control B ¿Ya? Y me queda Ahí Profe Pero esto Tiene un error Porque se repite Lo mismo Sí Y el error Es que ahora Tengo que mover Solamente uno Que sería ese cincuenta Y dejarlo acá ¿Ya? Tiene esas dos opciones Me gustó más La última opción Que dice Que fue tomar La ecuación anterior ¿Ya? Y ya está La configuración Solamente Es cosa de Arrastrar ¿Ya? A la celda Que corresponde Que en este caso Este setenta por ciento ¿Ya? Después dice El aumento De la disponibilidad Aquí hay un error Porque me da lo mismo Que acá No tiene lógica Obviamente Algo se movió Porque no dejé Signos pesos Si hubiese dejado Signos pesos Esto hubiese sido Pero perfecto Todo el cambio Pero Vamos a ir Mejorando O sea Me posiciono acá Y digo A ver El aumento De la disponibilidad Sería ese Setenta y uno Coma setenta y seis Por ciento Menos La disponibilidad Original ¿Ya? La disponibilidad Con que partimos Este proyecto ¿Ya? Y eso me da Un veinticinco Es más Ahora decimos En caso De que tomemos La decisión ¿Ya? De Invertir En el equipo B2 Vamos a tener Un aumento De la disponibilidad De un veinticinco Por ciento ¿Ya? Y acá Tal como habíamos Hablado En antes Su compañero Me preguntó Claramente Voy a preguntar ¿Cuál Es ese veinticinco Por ciento De un millón Cuatrocientos ¿Ya? Y Obviamente Durante Esos quinientos Días Que va a durar Este proyecto ¿Ya? Ahí está Sí, ahí está Lo voy a dejar Más chiquito Para que veamos Todo Ahí está Ciento Setenta y Cuatro Millones Nuevecientos Setenta y seis Mil Cuarenta y tres Pesos ¿Cuáles serían Los costos Asociados? Lo mismo Como no lo dejé Con signo Peso Se me movieron Ahí ¿Ya? Ahí Acá Y el quiniento Aquí está Dos veces Porque uno Multiplica A los costos ¿Ya? De mantención Y el otro A los costos De consumo Energético Y todo Y todo asociado Al valor Del equipo B2 Que es Veinticinco Millones ¿Ya? Y ahora Y ahora Bajo este Concepto De este Nuevo equipo ¿Ya? Que era El equipo B2 Si se da cuenta La inversión ¿Ya? Es seis millones Más La inversión Es seis millones Más Pero Asociado Asociado Al horizonte Del proyecto Yo estaría Gastando Menos ¿Ya? Finalmente En el equipo B2 Que en el equipo B1 Y eso pasa Innumerables Veces ¿Ya? En Los procesos Productivos Que finalmente Lamentablemente Toman decisiones Solamente Con esta Puntita De la Isla ¿Ya? Y dicen No mira Este equipo Es más barato ¿Ya? Pero cuando El equipo No se da cuenta Que tiene un horizonte De siete años De quince años Ahí los equipos Pasan en pan Falla Falla Gasto Gasto Para mantenerlo Gasto Para repararlo Y gasto Porque el equipo No me está operando Y nadie se acuerda De que ese tiempo Que no estoy operando Tengo pérdidas Estoy dejando de ganar Y va a ser un tema Súper importante Cuando empecemos A analizar Obviamente La destrucción Del negocio Y eso es importante Para no olvidar ¿No? De que Es primordial Reconocer Esas pérdidas ¿Ya? Ahora Si ustedes me dicen B1 B2 Obviamente Nos quedamos Con el B2 ¿Ya? Y Vengo por acá Control C Pego Tengo que Ahora elegir El equipo B3 Vamos a A reducirlo Un poco más Para volver a ver esto Acá La disponibilidad La disponibilidad Del equipo B3 Es un 90% La disponibilidad Del sistema Se movió otra vez Profesor Bueno Lo mismo que hice adelante Borre ese ¿Ya? Lo borra Tome ese O tome el de acá Que usted vea Cual prefiere ¿Ya? Vamos a ser original Control C Y peguemos Control B ¿Dónde quedó Este Bloque Que era el B3 Me queda ahí Con ese 50% No Era ese 90% Ahí Todo el otro Igual Perfecto ¿Ya? ¿Cuánto aumentó La disponibilidad? Veamos Si tengo un 78,9% Ahora Implementando El equipo B3 Yo llego a una Disponibilidad De mi proceso A un 78,9% Bastante alto ¿Cuánto voy a aumentar? Bueno Sería ese 78,9% Menos Ese 46,76% He aumentado En un 32,14% La disponibilidad Del sistema ¿Ya? Del sistema Además No No solamente Dese No que del sistema Es más Más grande que eso ¿Ya? Aumento La ganancia Nuevamente Es ese valor Lo que aumentó La disponibilidad Por El millón Cuatrocientos Si yo Apretara Enter Eso es lo que estaría Ganando Diariamente ¿Ya? Con ese aumento De esa disponibilidad Pero como lo estoy Asociando Al proyecto ¿Ya? Y ese proyecto ¿Ya? Tiene una duración De Quinientos Días Ahí está Quinientos Días ¿Ya? Ahí está Doscientos Veinticuatro Millones ¿Ya? Y los costos Asociados Nuevamente La inversión Más Los costos De mantención Multiplicado Por los Quinientos Días Más Los costos De energía Multiplicado Por los Quinientos Días ¿Ya? Ahí está Esta Mira Más bajo ¿Ya? Más bajo Que todos En la inversión Del equipo B3 Me dio Cincuenta y Tres Millones Este me dio Cincuenta y Cuatro Millones Cincuenta y Siete Millones ¿Ya? Me dio Los costos Más bajos Más encima El que me generaba Mayor Ganancia Obviamente Si alguien aquí Le da Ochenta y Ocho Aquí ochenta y Ocho Y aquí cuarenta y Seis Como que no hay Lógica Porque esto es lo que Estaría faltando De alguna manera Para llegar a ese Cien por ciento Total Ahí también vaya Manejando Esa cifra ¿Ya? Pero ahí La inversión Se triplica Si usted invierte Uno Gana tres ¿Ya? Bastante bueno Este Este proyecto ¿Ya? Y por ende Ahí usted toma La decisión Podemos dejar acá Resultados 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 Acá Aquí Y aquí S Acá S Ahí Y S Acá Aquí ¿Qué pasaría Entonces Si Cambia alguna De las condiciones ¿Ya? Algunas condiciones De borde ¿Ya? Por ejemplo Ya no Fuera 500 días Fueran 30 días ¿Ya? Antes Antes de eso Dejamos El formato Condición Formato Condición Si al menos Que Esta celda Que había dejado Escondida Adelante Que ahora No sé Dónde quedó Vamos a decir Que la Esa Menos La voy a tener Que arreglar No No la No la Para nada Borro La regla Y Formato Condición Creo que No la Borré Toda La Condición Borrar Todas Las reglas No La de la seleccionada No lo había Hecho bien Resaltamos En caso De que sea Menor A esta Le damos Ok Entonces Como les dije Que pasa Si ahora Fuese solamente De 30 días Ninguno Es factible No vale la pena Invertir Si fuese En 100 días El B3 Me da utilidades Pero la utilidad Tampoco es la que Yo esperaría Yo esperaría Que me diera Utilidades Sobre El 10 millones De pesos Es más Aquí me dice Si usted Invierte Usted ganaría Un 23% De lo que usted Invertió Ahí usted Vea Que otro Proyecto Le puede dar Más que Entonces Esa es la misión Aquí Ahora usted Cambia esto Y le cambia Todo Usted Que dice Profesor Me equivoqué Esto A todo A todo Le faltaron Un 0 Era ahí Un 0 Era aquí Un 0 Era acá Un 0 Y disculpe Pero me equivoqué Era Era así Ahí Ninguno Tendríamos que Pensar En un proyecto De Por ejemplo 10 Por 365 Días Ahí Ya Recuperaría La inversión Significa que Tengo un Proyecto De 10 años Pero Ahí también Se me escapan Otras cosas Porque Ya el equipo D Tendría que Cambiarlo Porque ya está Dentro de su Vida Es demasiado Y por lo mismo Tenemos que ir Analizando Caso a caso Ya muchachos Esa es como Primera parte De De esta historia Vamos a tomar Un break Son las 8 35 A las 8 50 Volvemos A las 8 50 Volvemos Ahí voy a Tratar de Subirle Desde ya Este Excel Así que Ahora sí Muchas gracias Como les comentaba Este Indicador El OEE Es Un indicador Que Nos permite Ir Gestionando Continuamente El rendimiento De mi capital Total De mi empresa Porque Habla de la Productividad No de la producción Yo puedo tener Una empresa Una Empresa En una planta A Y una planta B Cuya producción Cuya producción Son Cien mil Unidades Mensuales Y la planta B La producción Son Cuarenta mil Unidades Pero la Productividad O en este caso Asociándolo Al OEE Va a ser De Un 50% Y la Productividad En esta va a ser De un 95% Si dejamos Pasar Tres años Probablemente La planta A la van a cerrar ¿Por qué? Porque de alguna manera Todo lo que ellos Están Gastando En energía En sueldo En Equipos No están Recuperando la inversión Porque mucho Se va En las fallas En los Productos No conformes En la falta De eficiencia De su proceso Y ellos Tienen que pagar Igual sueldo O sea Tengo una planta Gigante Pero en sí Estoy ocupando Solamente el 50% De esa planta Y estoy pagando El arriendo De esa planta Gigante Y solo ocupo El 50% De esa planta En cambio Esta planta B Si mejoro Si Mantengo Esa productividad Podría comprar Otro equipo Para ir Aumentando La producción Paulatinamente Pero ya Tengo Un buen Antecedente Que es una Empresa De una Muy buena Competitividad No va a ver A continuación Cómo Se calcula Esto La eficiencia Global Del equipo Mide la Condición Operativa Relacionando La disponibilidad Y confiabilidad Del proceso Además de la Calidad del Producto Y la Productividad Del proceso Que tengo Acá De esta Manera Vamos a Calcular Nuestro Proceso Nuestro Productividad Nuestro OEE Nuestro Indicador Global De eficiencia Este es Nuestro OEE Tenemos que Tener Claro Que dentro De un Tiempo Calendario Por ejemplo Las 8.760 Hora Que tiene Un año Que es el Tiempo Calendario No Todo Voy a Tener Que pensar Que va a Ser el Tiempo Que voy A planificar Para Producción Voy a Tener Por ejemplo Unas 200 Hora De una Parada De planta Otras 200 Hora De otra Parada De planta Unas 400 Hora De mantenimiento Preventivo Y todo Eso Toda Esa Esa Resta De horas De tiempo De detenciones Planeadas Están Planeadas Esas Actividades Yo con Ese tiempo Me voy a Quedar Para mi Análisis De lo No del Tiempo Calendario Sino Que del Tiempo Que he Planificado Para la Producción Mensual Anual Semanal Dependiendo Cómo Calculemos Cuál va a ser Nuestro Intervalo De tiempo Una vez Que tengo Ese tiempo De planificación Para la Producción Empiezo A obtener Obviamente Cuáles Fueron Mis Detenciones No Planeadas Entre Paréntesis Mi Falla ¿Ya? La Falla La Puesta En Marcha Ese tiempo Que dejamos Para que el Equipo Salga De la Inercia Y vuelva A un Movimiento ¿Ya? Continuo Y pueda Empezar Su Producción ¿No? Y ahí Nosotros Vamos a Obtener El Tiempo Disponible Para la Operación Entonces ¿Cómo voy a Calcular Esto? Lo voy a Calcular Entre Lo Real En el Numerador Lo Real Y Lo Ideal En el Denominador En el Denominador Siempre Va a Estar Lo Ideal Y En el Numerador Va a Estar Lo Real Para Este Primer Caso Para La Disponibilidad ¿Qué era Lo Ideal? Lo Ideal Era el Tiempo De Planificación De Producción No Este Tiempo Esto Ya Quedó En Olvido Entonces Para Mi Disponibilidad Lo Ideal Era este Tiempo De Planificación De Producción Pero No Lo Pude Conseguir Porque Lo Real Es Que Tengo Que Descontarle Estas Horas De Detención Por Alguna Falla Que Fueron 400 Hora En El Año Que Fueron Bastante Pero Tengo Que Restarse Y Ahí Yo Voy a Obtener La Disponibilidad Si Si Yo Me Me Voy a Quedar Con Un Tiempo Disponible Para La Operación El Tiempo Disponible Para La Operación Pero Debido A La Falta De Eficiencia De Mi Equipo Mi Equipo Tenía Que Transportar 200 Toneladas Por Hora Y No Generó Esas 200 Toneladas Por Hora Sino Que Generó 180 Toneladas Por Hora Esa Velocidad Que Tenía Que Mantener No La Pudo Mantener Todo Eso Se Le Va a Llamar Entonces La Pérdida De Velocidades Con Eso Calculo La Eficiencia Entonces A mi Tiempo Disponible Para La Operación Le Resto Estas Pérdidas De Velocidad Y Nuevamente ¿Cómo Calcular La Eficiencia? Lo Ideal ¿Qué Sería Lo Ideal Profesor? Esto Es Lo Ideal Correcto Para La Eficiencia Yo No Lo Calculo Contra Esto Yo Ya Castigué Mi Indicador E Por Y Ya Me Tomo De Acá Y Lo Real El Tiempo Neto De Producción El Tiempo Neto De Producción Luego Que Ya Tengo El Tiempo Neto De Producción Sigo Avanzando Para Calcular La Tasa De Calidad Y Estas Van A Ser Las Pérdidas De Calidad Los Reprocesos Ya La Pérdida Por Partida Porque Muchas Veces Yo Para Iniciar Un Proceso Tengo Que Hacer Hacer Tres 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 Productos Que Yo Sé Que Esas Se Van A I A La Basura Porque Está Recién Partiendo Hasta Que El Equipo Y Los Equipos Mantengan Una Rutina Ya Entren Entre Paréntesis Coloquialmente Tienen Calor Y Ahí Empiezan A Salir Los Productos Bueno Pero Eso Lo Voy A Perdió Por Consiguiente Ahí Tengo La Tasa De Calidad Que Le Voy A Restar De Alguna Manera Al Tiempo De Producción Neta Le Voy A Restar Estas Pérdidas De Producción Por Calidad Y Me Va A Quedar El Tiempo De Producción Real Y Cómo Se Calcula Eso Bueno Ahora Lo Ideal Para La Tasa De Calidad Lo Ideal Sería El Tiempo Neto De Producción Y Lo Real El Tiempo De Producción Real Cuando Yo Tenga La Disponibilidad La Eficiencia Y La Tasa De Calidad Yo Puedo Calcular El OE Si No Nos Quedó Muy Claro Y Obviamente Que Puede Ser Así Porque No Había Un Numerito Yo Le Dice Esta Siguiente Animación En Un Mes En Un Mes De Trabajo En Un Mes De Trabajo Treinta Hora Han Sido Planeada Treinta Hora Han Sido Planeada Para Tareas Preventivas Planificada Programada Todo Planeado Por Por El Tiempo De Planificación Para La Producción No Son Las Setecientas Veinte Son Las Seiscientas Noventa Hora Y Ahí Empieza Mi Calvo Recién Aquí Esto Ya va A ser Un Tiempo Ideal Que va A ser Para La Disponibilidad Tiempo Disponible Para La Operación Seiscientas Sesenta Y Tres Hora Las Detenciones Que Me Generaron Tres Fallas En Este Mes La Suma De Esas Tres Fallas Suman Veintisiete Horas Veintisiete Horas Me Detuvieron Un Proceso Un Equipo Dependiendo De Lo Que Esté Calculando Entonces Las Detenciones No Planeadas De Generaron Veintisiete Horas Si Quiero Calcular La Disponibilidad ¿Cómo Lo Voy A Calcular ¿Qué Es Lo Real Profesor Lo Real Es El Tiempo Disponible Que Usted Tuvo Para La Operación ¿Qué Era Lo Ideal? La Seiscientas Noventa Entonces Su Calculadora Si Usted Pone Seiscientas Sesenta Y Tres Que Es Lo Real Dividido Por La Seiscientas Noventa Le Da Cero Coma Noventa Y Seis Cero Ocho A Déjenlo En Porcentaje Noventa Y Seis Cómo Cero Ocho Por Cien Y Esto Se Da Por Fallas En Los Equipos Etc El Tiempo Disponible Para La Operación ¿Ya? Que Va Entonces A Dividirse En Dos Que Van A Ser Dada Por Las Pérdidas De Velocidad O La Eficiencia La Eficiencia Muchachos Si Yo Por Ejemplo Si Yo Tuviese Una Fabricación Estoy Fabricando Eh Producto Que No Solamente Se Puede Hacer Con Horas Con Tiempo También Se Puede Hacer Con Producto Yo Digo Mira Yo En Este Mes Tendría Que Habricado Tres Cientas Unidades Por Hora En La Semana Vamos A Un Día De Ocho Hora En Un Día De Producción En Un Día De Producción Y Trabajamos Ocho Hora Tengo Trescientas Por Ocho Hora Yo Ese Día Debí Haber Generado Dos Mil Cuatro Cientas Unidades En El Día Me Voy A La Bodega Y Empiezo A Contar Lo Real Cuando Terminé De Contar Es Que Era Dos Cientas Disculpen Dos Mil Dos Cientas Cincuenta Unidades Unidades ¿Cómo puedo sacar la eficiencia acá? Bueno La eficiencia Eficiencia Va a ser Lo real En el numerador Dos Mil Doscientas Cincuenta Dividido por lo ideal O sea Lo ideal En el Denominador Significa que Vía Dos Mil Dos Cientos Cincuenta Dividido por las Dos Mil Cuatro Cien La eficiencia Es un Noventa y Tres Coma Setenta y Cinco Por Cien Esa es otra Forma De calcular La eficiencia De un Proceso De un Equipo ¿No? Independiente De cuánta Hora estuvo El equipo Realmente Operativo Porque aquí estoy Calculando Solamente Lo que el equipo Debeba haber generado En el día de hoy Cinco De ocho horas De producción Ocho Horas De Pro Du Du Sión Ojo Que aquí estoy diciendo Que el equipo No falló Porque si el equipo Hubiese fallado Ya no tendría Que haber hecho Esta multiplicación De trescientas Por ocho Si el equipo Falló Y estuvo detenido A una hora Yo ahora tendría Que haber Olvidado De ese ocho Y haber dicho Siete Y eso hubiese sido Dos mil Cien Dos mil Cien Unidades Al día Después me voy a la bodega Damos la tasa de calidad Y se puede hacer Y se puede hacer Por unidades Se puede hacer Por hora La La British American Tabaco Lo hace por minuto Entonces Va a depender Que necesito La minería Hoy en día Se olvidó De la eficiencia Lo eliminó Y en vez De eficiencia Habla de Utilización Y entre otros Cambios que son También a la tasa de calidad Pero va a depender Ahí En qué sector Estemos Trabajando Entonces Nuevamente Ya tengo Mi tiempo Disponible Para la operación Que es Lo ideal Para la eficiencia Pero realmente Pude trabajar Pude trabajar Esas Tres Seiscientas Sesenta y tres Horas Se pudo haber Trabajado Esas Seiscientas Sesenta y tres Horas Claro que no Porque tuve Pérdidas por Velocidades Y esas Dieciocho Horas Yo se las Resto A estas Seiscientas Sesenta y tres Y quedo Con Seiscientas Cuarenta y cinco Horas Velocidades Pequeñas De tensiones Ahí tengo Eficiencia ¿Cómo logré Esa eficiencia Calcular Esa eficiencia Ah Profe Lo real Seis Cuarenta y cinco Que fue lo que Realmente Fue el tiempo De producción Neta Que estuve Produciendo Ojo Realicé Productos No sé si Todos los productos Fueron conformes Ojo ahí Que ese es otro tema Los productos conformes O no conformes Que eso me va a afectar La tasa de calidad Seiscientas Cuarenta y cinco Dividido Por Seiscientas Sesenta y tres Lo real Lo real Ideal Lo mismo que hacían En termos Termos Hacían cálculos Asociados Con la eficiencia De lo equipo Lo ideal O sea lo real O sea lo real Dividido por lo ideal Ahora que ya calculó La disponibilidad La eficiencia Usted puede calcular La tasa de calidad Muchas veces Usted estuvo Trabajando Por cinco Hora Salieron los Productos Y te dicen Oye estos Productos Vienen con una Deficiencia Se tienen que Reprocesar Esas cinco Hora Tú las perdiste Cinco horas De pérdida Que estuvimos Trabajando Los trabajadores Usted le tuvo Que pagar El sueldo Igual Usted tuvo Que pagar Energía Igual O sea Me afecta La productividad Menos mal Que lo alcanzamos A detener Estos productos Porque si no hubiesen Salido estos productos Al cliente Hubiese sido peor Porque hubiese llegado Un producto A un cliente En donde te dice Oye pero mira Con buenas palabras Probablemente te lo va a decir Mira tu producto Defectuoso Probablemente no te lo va a decir así Y uno va a tener que asumir Es decir ya No se preocupe Le devolvemos Ahí está la devolución De lo que compró Y ahí Ya tienes Un Una mala publicidad Una mala publicidad Obviamente De tu producto Y aquí ¿Cómo calcularíamos esto? Lo real Que es el tiempo De producción real Dividido Por el tiempo De producción Eso le estamos Quitando Esas pérdidas De calidad Esos reprocesos Esa eliminación De algunos Elementos Y ahí Obtengo Lo indicado Acá La disponibilidad Si usted Si usted divide esto Le va a dar Noventa y seis Comás Cero ocho Por cien Si usted divide esto Le va a dar La eficiencia Si usted resuelve esto Le va a dar La tasa Calidad Porque recuerde Que lo es En la disponibilidad La eficiencia Y la tasa De calidad Multiplicado Entre ellos Y obtenemos El porcentaje Un ochenta y siete Coma treinta y nueve por ciento Dependiendo Los OE Correspondientes Hay una organización Nipona Que es la que se encarga También Del Del TPM Que Te mide Cómo usted ha implementado El TPM Y te da Estos Rangos Si tú tienes Un OE Bajo el sesenta y cinco por ciento E inaceptable Estás produciendo Muchas pérdidas Económicas Tenemos una Muy baja Competitividad Y estamos Alistándonos Para La quiebra De nuestra empresa Entre un sesenta y cinco Un sesenta y cinco Regular Se acepta solo Si es que ya estamos En un proceso De mejora continua Tenemos pérdida económica Tenemos una baja Competitividad Pero estamos Trabajando en aquello Entre el setenta y cinco Y el ochenta y cinco Se acepta Hay que continuar Con la mejora Tengo ligera Pérdida Económica Una competitividad Ligeramente baja Si estoy entre Ochenta y cinco Y noventa y cinco Es buena Ya puedo hablar Que estoy con valores World Class Porque ojo Quieras o no Una empresa Que sabe Que va A generar Un proceso productivo Sabe que va a tener Indisponibilidad Eso Hay que asumirlo Desde ya Son equipos Con el equipo Falla Y bueno Lo mismo No vamos a decir No Todos van a estar Con el cien por ciento Eso es iloso Es más Ni la tasa de calidad Nosotros deseamos Que sea el cien por ciento Para que nuestro cliente Nunca le llegue Un producto Defectuoso Pero para eso Vamos a poner Varios controles Van a estar Nuestro Nuestro sistema De control De calidad En cada procedimiento Y con eso Puedo Darme cuenta Que va a venir Un producto Defectuoso Y yo digo No, no, no Este no sale En el mercado Mejor que Venga para acá Lo reprocesamos Y ahora sale Y un Noventa y cinco por ciento Excelencia Valores Work class Excelente Competitividad Ahí estamos De lo que nosotros Gastamos Para generar Un producto Gastamos En sueldo Energía Arriendo Todo lo que conlleve Insumos Repuestos Se está recuperando Esta inversión Con creces Para que vean Algunos Algunas empresas Mantienen Constantemente Este seguimiento De lo Diario Semanal Mensual La Indicadora Asociada A la calidad De los productos A las pérdidas Y su Mejoramiento Es continuo Estamos buscando Mejorar esto Constantemente Buscamos que esto No se vaya Generando Y Y Y Debe dos Segundos Entonces Todavía no Le subo El Excel Ya Para Esto Esto ya no Entra en el Certamen Muchachos Lo de confiabilidad Para Para que lo tengan Claro Pero no Por eso No No vamos a Explicar Estos conceptos Que van a estar Constantemente Utilizándolo Usted El próximo Se ve Que es la Confiabilidad Lo que es la Mantenibilidad La La tasa de falla Ya lo maneja Más o menos Este lambda Como confiabilidad Nosotros decimos Que la confiabilidad Se define como La probabilidad De que un elemento Desempeñe Desempeñe Satisfactoriamente La función Requerida En un Periodo De tiempo Determinado Por el mismo Usuario Entonces yo Quiero saber Cuál es la Confiabilidad De mi equipo Por ende Siempre tengo Que preguntar En un tiempo Requerido Por ejemplo Cuál es la Confiabilidad A la Diez Hora De servicio Y ahí Me van a decir Bueno La confiabilidad Es un Noventa y ocho Coma siete Por ciento Bastante Alta Y si yo Pregunto La confiabilidad Si yo Pregunto La confiabilidad En un Tiempo De diez Horas Esa Probabilidad Tendría A aumentar O a disminuir Leamos otra V Dice Se define Como la Probabilidad De que un Elemento Desempeñe Satisfactoriamente La función Requerida Si yo Extiendo Este Tiempo Esto Significa Que cada Vez Que yo Reparo Yo Comienzo Mi cronómetro Desde cero Si lo que estoy Preguntando acá Que después De una Reparación La Probabilidad De que mi Equipo Esté en un Buen Funcionamiento Una vez Pasada Diez Hora De la Reparación Es un Ochenta y Noventa y Ocho por ciento Súper buena Pero ahora Si pregunto A las Cien Horas La Probabilidad Va a tender A disminuir A lo mejor Decir Es un Noventa y Cuatro Coma Tres Por ciento Ah Interesante Y la Confiabilidad A las Doscientas Ahora ya que Estamos saltándonos Ahí Estimado La confiabilidad Es un Veintidós Coma Cuatro Por ciento Y eso Ya me asegura Claramente Que la Probabilidad De que mi Equipo Este operativo A las Doscientas Hora Es Muy baja Y eso Le puede Llevar A Analizar Si las Si los Programas De mantenimiento Que le entregó El fabricante Son Acorde O no Porque a lo Mejor El fabricante Le dijo Cada doscientas Hora hay que hacer Este mantenimiento Preventivo Y si nos Damos cuenta Cada vez Que trate De llegar A esas Doscientas Hora Cada vez Que trate De llegar A esas Doscientas Hora Mi equipo Ya habrá Fallado Deme dos Segundos Ya Entonces Entonces Si Este equipo Este equipo Ahora Si Este equipo Yo pregunto Por lo que me dice El fabricante Que me dice Que a las doscientas Ahora le tengo que hacer Una mantención Preventiva Tenga claro Que es muy probable Que casi nunca Pueda llegar A hacer ese mantenimiento Preventivo Sin que su equipo Haya fallado Entre la última vez Que usted lo reparó A donde usted le quiere Hacer el mantenimiento Entonces Existen Existen Obviamente Un gráfico Que es así El gráfico De confiabilidad Y por lo mismo Mediante Los tiempos Yo puedo tomar Determinaciones De cuando Hacerle un mantenimiento Preventivo Independiente De lo que me haya Dicho El fabricante Porque el fabricante Me dio un equipo En condiciones Ya Quien lo había Trabajado Y había tomado Esas decisiones De esas De esas Mantenciones Con un equipo Instalado Prácticamente En condiciones Espectaculares No En las condiciones No con los operadores Que tenemos No con los mantenedores Que tenemos No con las herramientas Pompérrimas Que nos Deja ahí la empresa No con Con el cerro Que está Tiene varios Baches La constante Falla de amortiguadores Etcétera Y por lo mismo Yo voy replanteando Lo que me indicó El fabricante Con el fin De que Mis mantenimientos Preventivos Estén dentro De un margen Que me sirva Si no voy a estar Haciendo mantenimientos Preventivos Y a lo mejor Lo estoy Pensando A los 200 Y a las 120 Hora El equipo Falló Y aproveché De cambiar Los componentes Que me decía La mantención De los 120 Y ya estaba ahí Entonces Eso le da A usted Una serie De opciones De análisis Para algún Trabajo Por ejemplo Les comenté En su instante Que estoy Trabajando Con un Alumno De una Empresa De Aeronáutica Que Él Se dio cuenta De que no manejan Indicadores de confiabilidad Y quiere ver Cómo Afecta Si es que Se toma la decisión De hacer un seguimiento De la confiabilidad De los aviones Y que eso Puede hacer un cambio En lo que Te entrega El fabricante De los aviones Entonces La confiabilidad RT Es muy usada Porque también Me va a servir Para hacer Presupuestos Para saber Cómo Va a venir El próximo año Porque esto Tiene historia La confiabilidad Viene de la historia Del equipo Para calcular La confiabilidad Necesito Datos Datos De un año atrás De dos años atrás ¿Y qué datos? Tiempo operativo Tiempo fuera de servicio Si quiero hacer Presupuesto Tiempo operativo Tiempo fuera de servicio Tiempo promedio Entre reparación Tiempo promedio Para mantenimiento Preventivo Los costos De mantenimiento Preventivo Los costos De mantenimiento Correctivo Las multas Necesito Toda esa información Y eso Lo van a ver En la próxima Asignatura Que ahí se trabaja Con todo lo que Les estoy indicando Por otro lado Tengo la mantenibilidad Que es la probabilidad De que La intervención De mantenimiento Se lleve a cabo Dentro de un tiempo Que yo haya definido Por ejemplo Yo me pregunto La mantenibilidad De este equipo A las dos horas ¿Cuál va a ser? Profe Es un Treinta y ocho Coma cuatro por ciento ¿Qué pasaría Si yo pregunto Por la mantenibilidad A las seis horas ¿Va a disminuir O va a aumentar? Si estoy preguntando Por la probabilidad De reparar una falla Que en dos horas Era un treinta y ocho por ciento De cumplimiento De repararla ¿Qué pasa si ahora Yo extiendo ese tiempo Y digo ¿Qué pasa A las seis horas? ¿Va a mejorar Esa probabilidad? Claro que sí Porque hay más probabilidad De que se repare Esa falla Si yo Ase un siete Por si acaso Aumenta la probabilidad De que yo pueda Reparar una falla En siete horas ¿No? Esto entiéndalo Entiéndalo desde ya Y compréndalo Y lea Lea Vea Hay mucho material En internet Le va a servir mucho Prepararse para la próxima Asignatura que viene ¿No? Que ahí Van a Van a También Que hacer mucho cálculo ¿No? ¿Y de dónde viene Toda esta información? Como les dije De la Historia De la historia De su equipo Entonces Ese Ese Gráfico Que muchas veces Uno lo despreció El histograma Que me decía Mira aquí Está el cero Aquí está el cien Aquí está el doscientos Aquí está el trescientos Cuatrocientos Cuando usted tiene una falla Tome el tiempo La falla Me dio Falló A las ciento veinte De funcionamiento Acá La otra falla Me dio a las trescientas cincuenta La otra falla Me dio a las trescientas ochenta La otra falla Me dio a las cuatrocientas cinco La otra falla Me dio a las doscientas Se van a dar cuenta Que la mayor acumulación Está aquí En las trescientos Y esto te genera Una campana de gauss Más angosta O más ancha Dependiendo La dispersión De datos Que también va a ser Súper importante Para la próxima asignatura Que usted va a tener Y así Usted va a poder sacar La confiabilidad Que es la probabilidad De que su equipo Este operativo En un tiempo determinado Y la probabilidad De falla acumulada Que es la probabilidad De que su equipo No esté operativo En un tiempo determinado ¿No? Y esto lo va a acompañar Porque con eso ¿Ya? Entonces eso Con eso Uno puede empezar A trabajar En estas distribuciones De vida Todas estas que están acá Son distribuciones De vida Que tiene su equipo Por ejemplo Acá tiene la curva La bañera Con una Tasa de falla Alta inicialmente Hasta que Es una constante Luego Ya en la zona De desgaste Empieza a aumentar Pero eso solamente El 4% De los equipos Tiene esa distribución La mayor distribución En un 68% De los equipos Tiene una alta Tasa de falla inicial Y después Se mantiene No me da aviso Del desgaste Eso es lo malo ¿Ya? No me va a avisar Como acá Va a fallar Por ende Tengo que estar Haciendo mantenimiento Preventivo A este tipo De equipos Los predictivos No va a ser Tan necesario Como acá Y eso Y esta distribución Les trae también Una serie De horas De estudio Porque Te entrega Mucha información Te da mucha Mucha información Y finalmente Lo que Los va a Acompañar Se puede Calcular Con Diferentes Distribuciones Por ejemplo La exponencial Cuando tu equipo Está en vida Tasa útil Es bastante Es bastante buena Pero Si es que El beta Es igual A 1 Un poquito Más Un poquito Menos Como Con un margen De error De 0.05% Pero El weight Se ajusta A todas Las Formas Que usted Tiene como Tasa de falla Una Tasa decreciente Una Tasa constante O una Tasa Creciente De falla Para todas Ellas Sirve Weight Es la Mejor Se adecua Mucho Mejor Se lo Aconsejo Y es más Lo van a Trabajar De esa Manera Y Weight Tiene 3 Parámetros Y ahí Usted Lo aprecia Beta Alfa Y Gamma Probablemente Gamma Lo vamos A asociar A 0 Porque Gamma Es Un parámetro De localización Que eso es Justamente Donde podría Empezar A decaer Su curva Y Obviamente Su Su equipo Tiene probabilidad De falla Desde el inicio Desde el tiempo 0 Por eso Lo igualamos A 0 Aquí Está La ecuación Que Usted va a Poder utilizar En primera Instancia Pensando Que su equipo Está Con un Beta Igual a 1 El profesor Se va a enfocar En eso Va a decir Mira Solamente Vamos a enfocarnos En este RT Igual a 1 De ahí Vamos a dar Otro paso Pero en esto Esto es como Lo teórico Que le va a servir Bastante Para entender Pero después Va a dar el paso A Y ahí Beta Va a ser Va a variar Constantemente Y ya no nos va a servir Esta ecuación Ok Muchachos Hasta acá Hasta acá Tendríamos Nuestro Ejercicio Que podría Entrar En el Certamen Y aprovechando También yo les Quería dejar Este Control Que les va a Ayudar Ya Les va a Ayudar A A A entender Lo que vimos El día de hoy Yo ahora Les voy a Subir Hasta que se me Olvide Les voy a Subir Este Excel Pero no Ni lo hay Lo voy a Grabar en primer Lugar el Excel No sé Por qué No me Deja Ahora Sí Vamos a Grabar Y lo Vamos a Dejar En el Escritório Y se Va a Llamar Clase 8 De Noviembre 2021 Vespertina Entonces Lo cierro Me voy Al aula A 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 Nos vamos A Indicar El de Producción Y Mantenimiento Ahora voy A Compartir El Vamos A Compartir Acá Aquí estoy Gestión De Activo Unidad Dos Indicadores De Producción Y Mantenimiento Lo voy A subir Acá Que se Llama Dejeme Activar Esto Activar Activo Vamos Actividad Archivo Clase 8 Noviembre Activa Activa Y Y Voy a subir Archivo Acá Escritorio Aquí Ahí Se Está Cargando Y Tienen Acá Disponible Entonces El Excel Para Poder Desarrollar De Manera Más Sencilla El Control Grupal El Control Grupal Máximo Cuatro Estudiantes Cuatro Estudiantes Por Grupo Les voy A enviar Igual Les voy A A ver Todo el Acceso Para Que Usted Suba La Tarea Les vamos A dar Una Semana Para El Desarrollo Pero Más Que eso Usted Desarrolle Este Este Ejercicio Porque Le va A ayudar Mucho Para Prepararse Para El Certamen A la Pregunta Que Alguien Me Hizo Va A ser Muy Parecido A uno El Ejercicio En el Certamen Entonces Yo Acá Voy A Generar La Actividad La voy A preparar Acá Para Que Usted Vea Esto Obviamente Voy a poner Las condiciones De borde Asociado A A La Cantidad De De Alumnos Las Fechas De Entrega Dice Según Los cálculos Y análisis Realizados Por el Departamento Mantenimiento Determinó Que el Aumentar Un Por Ciento La Disponibilidad Del Proceso Conlleva En Dieciséis Mil Novecientos Pesos De Utilidades Diarias Para La Empresa Aquí Al Reven De Lo Que Veíamos Delante Que Nosotros Hacíamos Esa Resta A Nosotros Esto Es lo Que Gana Por Ende A usted Se le Encarga La Tarea De Evaluar La Posibilidad De Redundar Los Equipos B Y D Esta Evaluación Ya pasó Por la Etapa Técnica Y Solo Falta La Etapa Economía El Proyecto Tiene Un Horizonte De 425 Días Más Y Usted Debe Indicar Si es Recomendable Redundar El Equipo B D O Quizás Zamba O Quizás Ninguno Usted Me Dice Que Caso Corresponde Cada Redundancia Es una Redundancia Total Y El Mercado Ofrece Los Siguientes Tengo El Equipo B En Tres Formatos Y El Equipo D En Tres Formatos Aquí Los Valores Ya Son Mucho Más Salto Ya Y Aquí Están Los Valores De Costos De Operación Mantención Todo Juntos Y Este Es Su Proceso Productivo Este Es su Proceso Productivo Entonces Lo que Hay que Hacer Acá Es Que Aquí Donde Está El B Cero Evaluar Si Me Conviene Poner El B Cero Uno El B Cero Dos El B Cero Tres O Me Conviene Trabajar Solamente Con El Equipo B Que También Puede Existir Esa Posibilidad Posteriormente Hacer Lo Mismo Con El B Pero También Hacer Un Un Trabajo De Que Puedo Analizar Si Incorporo El B Uno Con El D Uno Con El D Dos O El B Uno Con El D Tres Y Esa Esa Especie De Combinatoria Que También Tengo Que Estar Pensando Que También Se Podría Dar A Lo Me Dice Profe Nosotros Nos Dimos Cuenta Que Ninguno Vale La Pena Incorporarlo En Este Proyecto Porque Los Costos Son Muy Altos Entonces No Val La Pena Y Las Disponibilidades Tampoco Son Tan Altas Así Que No Vale La Pena Pero Si Vale La Pena Uno De Las Configuraciones Se Lo Dejo A Yo Como Les Dije Les Voy A Copiar Esto Y Lo Voy A Subir Ahora Voy A Terminar La Clase Para Que Tenga Una Semana Para Desarrollarlo Y Así También Insisto Se Prepara Para El Examen Y Como Les Voy A pedir Que Lo Entreguen El Lunes Antes De Iniciada La Clase Yo Partiendo De La Próxima Clase Se Se Lo Explico Ya Muchachos Don Carlos Profe Dos Dos Cosas Uno Yo Le mandé Un Correo No Si Se Recuerda Por El Tema Del Certamen Del